Hola amigos, ¿qué tal? Hoy en un nuevo directo. Hoy vamos a tratar temas diferentes a lo que he tratado en los últimos directos. Vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. Así que nada, para no perder más tiempo, como es habitual, le voy a hacer la palabra a los invitados para que se presenten como ellos quieren. Así que cualquiera de los tres invitados que estáis hoy, pues, empezar a presentaros como queráis, ¿vale? A ver, orden, Abel. ¿Yo? Abel, pida tu pena. Venga, yo nada, yo vengo aquí de representante del culto de Skynet. He venido con mi Max Malo a construir el futuro aquí, por parte de Soviet, que es lo mejor en esta situación. No, bueno, soy Abel, soy matemático, soy filósofo, soy enrayado y me dedico a crear caos en redes al mismo tiempo que... Y yo usas Kubernetes, lo cual seguro que te hace una persona chuca. ¿Qué va, hombre? Lo único es eso. Dice, tengo la solución, es contenedores y Kubernetes. ¿Cuál era el problema? Yo, pues nada, supongo que habrá muchos oyentes que me conocerán y otros no tanto, pero bueno, soy creador de Xhava y también CEO de una compañía MXN de desarrollo de software e inteligencia artificial, como no. Y bueno, también somos compañeros de batallas con Abel, tanto en Xhava como en proyectos y cosas. Y bueno, en definitiva, multidisciplinar, intento aportar algo de luz y una visión diferente a todo este mundo caótico de lo que es la inteligencia artificial, la tecnología en general y el mundo, lo que está ocurriendo yo creo que en general. Y bueno, pues con éxito, porque llevamos tres años y pico y a nivel empresarial, pues en la guerra, casi que como el mundo. Vale, pues para terminar, yo me llamo Jesús, soy ingeniero en informática, además tengo un máster de macroeconometría y también pues un poco filósofo, aunque no tengo el título como tal, pero también me gusta entender un poco cómo funciona la realidad y sobre todo lo que más me gusta de todo es intentar explicárselo a la gente. Me ha llamado Chungo por usar Kubernetes, que sepáis que ha tenido síndrome de diógeno y se ha leído toda la escuela austríaca de principio a fin. Y no solo esa, pero bueno, dicho eso. Bueno, pues que nada, y sobre todo lo que me gusta es entender un poco hacia dónde va el mundo, entendiendo por dónde está el pasado y cuáles son los patrones repetitivos o teoría de ciclos. Muy bien, muchas gracias a los tres por haber aceptado hoy estar aquí en un directo. Y para no perder más tiempo, tanto Abel, Osada como Placio han estado ya en sendos directos conmigo, donde ya hablamos en su momento de la situación de la inteligencia artificial. Entonces, como ya han pasado unos cuantos meses, os lanzo la pregunta. Ya os he comentado fuera del directo que cualquiera puede exponer el tema que quiera al resto de los que estamos hoy aquí. Y nada, ¿cómo veis actualmente la situación de la inteligencia artificial con respecto a los últimos meses? Ha empeorado, si bien es cierto que Europa parece que le tiene alergia a la inteligencia artificial, quitando todo tipo de normativas que parece que van en contra de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo veis la situación actual? Ahora mismo parece que se ha bajado un poquito el boom de la inteligencia artificial, pero desde vuestro punto de vista, ¿cómo veis la situación actual en la inteligencia artificial? Cualquiera de los tres que quiera empezar. Si quieres empezar tú, Plácido, y después Abel, y después Jesús, pues nada, adelante. No sé si la pregunta, viendo un poco tus reflexiones, la voy a abordar desde el punto de vista, no sé si estratégico, geopolítico, o gubernamental, no tanto desde el punto de vista técnico, porque si lo expandimos, normalmente está relacionado o no, pero sí que es verdad que el tema técnico es un tema aparte. Si quieres, en otra pregunta lo vemos. Pero vamos a abordarlo desde el punto de vista de la inteligencia artificial, al final, ¿cómo veo yo que está evolucionando? En definitiva, para ser directo, yo creo que la inteligencia artificial se está convirtiendo en el juguete o en la herramienta o centro de atención de muchas cosas, aunque yo creo que, evidentemente, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, ha perdido ese foco, ¿no? Pero lo volverá a ser, que es, evidentemente, una tecnología que se tiene que controlar y que tenemos que temer casi como si fuera el apocalipsis. Y eso, para mí, es nuevo respecto, no sé si unos meses, pero no mucho más. Evidentemente, esa línea de pensamiento existía, pero no con tal fuerza, ni tan masivo, ni tan, yo creo que casi una campaña orquestada. Realmente hay que diferenciar bastante lo que se publica a lo que puede estar ocurriendo. No lo sabemos, porque tampoco yo tengo a nadie metido allí, ni soy de inteligencia, como Jorge. Pero sí que es verdad, es que la inteligencia artificial es, evidentemente, es estratégico, tanto para los países, su capacidad de poder, y más ahora que nunca, es decir, la aplicación de inteligencia artificial, por ejemplo, en temas militares va a ser fundamental. Va a ser algo estratégico que nos van a ir diciendo en cuentagotas, aunque ya, evidentemente, va a ir surgiendo este tema. Pero también como elemento de peligro para la sociedad y la humanidad. Y casi que se plantean los Estados como los grandes benefactores y protectores únicos de la humanidad ante el poder de la inteligencia artificial. En definitiva, y resumiendo, es que yo sí que veo que ya han pasado a la acción todos estos aparatos de poder y de control, y trasladando el mensaje de que la inteligencia artificial es casi la apocalipsis y que tenemos que pararlo, y muchísima gente está subiéndose a ese carro. Yo en uno de los últimos eventos que estuve en Alicante estuve a punto de levantarme e irme, porque dos veces, no voy a decir los nombres de quién dijeron esa frase, porque son muy, tienen una gran reputación y tampoco tengo ganas tampoco de enfrentamiento personal, pero básicamente lo que dijeron es que no utilizábamos chat GPT para nada serio. Eso, entre otras muchas frases, y se suponía que era un foro europeo, internacional, bla, 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 es continuo y sistemático el desacreditar la utilización de este tipo de tecnologías en cualquier área. Es decir, es que no funciona. Casi que es el lema para la masa. Y esto me parece increíble, porque cuando uno ve la parte técnica dice, ¿pero qué están diciendo esta gente y por qué? Y entonces al final lo que me sorprende es que la evolución en cuanto a novedad es que no nos van a dejar coger el fuego de Prometeo a los humanos, o sí, lo sabemos. Yo cuando escucho a Jean Lecun defender modelos abiertos de inteligencia artificial, me entra un poco la risa, porque yo estoy convencido de que es consciente de lo que se está moviendo, y yo creo que Meta, por una estrategia interesada, porque realmente lo ha elegido porque está en la cola, entonces realmente ha defendido los modelos abiertos, pero evidentemente va a haber una gran oposición a tener modelos descentralizados o abiertos de inteligencia artificial más potentes que GPT-4, como la carta de paremos la inteligencia artificial. En definitiva, la novedad para mí es esa ola orquestada de negatividad contra la inteligencia artificial en vez de positiva, con precaución, y a mí me preocupa. Me preocupa porque ante eso, como ya acabo, pues vamos a tener que hacer, pues como le gusta tanto a Abel en la Guerra de las Galaxias, el imperio contra la resistencia, ¿no? Entonces veremos lo que ocurre, pero va a empezar a salir la resistencia seguro. Abel, si no te importa que comente una cosa. No, no, responde, estoy tranquilo. A ver, yo lo que sí que me gustaría es enmarcar un poco el porqué, o cómo creo yo que qué está pasando. Vamos a ver, y por favor, si hay alguno, tanto Práximo como Abel, si hay alguno de los puntos de los que creéis que me estoy columpiando, porque son los principios de los que derivo el pensamiento, decídmelo. Tengo la intuición, tengo la intuición que el MOAT, o la capacidad de una vez que tengo una inteligencia artificial, que me la copie otro, el tiempo que se tarda en ese tema es muy bajo. Es decir, desde que Llama o el equivalente sea capaz de llegar a un estado más o menos parecido a HGP de 3.5, no ha pasado tanto tiempo. Con lo cual, la intuición que tengo es la siguiente. Si Estados Unidos tiene una ventaja con respecto a Europa de, vamos a poner, dos o tres años, Estados Unidos no está interesado en que Europa, tal y como están quitando geopolíticamente la industria alemana... No tiene dos o tres años de ventaja. Simplemente es que no tienen oportunidad Europa para competir contra Estados Unidos y China. No es una cuestión de dos o tres años. Vale, pues encima, políticamente, no nos están dejando. Es decir, Estados Unidos... Creo que lo que está ocurriendo es muy sencillo. No queremos competidores. Y la única forma de que no queremos competidores es forzarnos... Queremos clientes. Queremos clientes que utilicen lo que nosotros hacemos, como han venido haciendo hasta ahora, ¿no? ¿Hasta ahora ha sido así? Sí y no. Es decir, con la industria... O sea, yo cuando nació Internet, yo no escuché que en Afté se lo cargasen aquí. En Afté se lo intentaron ventilar en Estados Unidos. Las Big Tech, ¿qué nacionalidad tienen? ¿Qué aplicaciones utilizamos de gestión? ¿Google o Microsoft? Yo no veo que utilicemos 10 opciones de 10 países. Entonces, esto en inteligencia artificial no quiere que sea diferente, evidentemente. Eso es poder. No. Baru y Barufakis estarían contentísimos con tus comentarios. ¿Quién? Barufakis, su último libro, la verdad es que lo recomiendo. O sea, es muy Baru. No siempre es el que en sus dejes. Pero es recomendable. Recomendable. Habla justo de eso de la feudalización del mundo vía las Big Techs de cada uno de los bloques. El tecnocapitalismo. El tecnocapitalismo. Yo hay una cosa que descubrí, bueno, en parte, ¿no? Porque, bueno, yo ya lo veía en esta parte, ¿no? Porque evidentemente estás todo el tema en este mundillo por trabajo y también por pasión y también ahora haciendo todo el tema de contenido, pues también te mantienes muy al día. Pero gracias a Larso y Bar, que profundizó en algunos temas. Yo desconocía, por ejemplo, el tema de los principios de Asilomar y toda la línea. Es decir, lo que quiero decir con esto es que toda esta narrativa que estamos viviendo de inteligencia artificial no echa GPT ni ese. Esto lleva tiempo planificándose, se sabe lo que se quiere conseguir, de qué manera. Pero tú estabas igual que yo de joven en los círculos ciberpunk y con estas movidas. Sí, ya sabes perfectamente que esto estaba en el aire. Vamos, yo, sí, pero no eres consciente. A ver, yo cuando vi lo de los principios de Asilomar y luego todo lo que enlaza hacia adelante y hacia detrás y hasta el presente y futuro me di cuenta de que se le pone la pierna de gallina porque evidentemente esto es un entramado de poder y evidentemente hay una estrategia continuada en la que no puede haber un resquicio y lo tienen todo muy atado y son los mismos. Está muy claro cada uno qué rol juega y qué papel juega. Es que siempre igual, es que no varía. Y además yo he descubierto una de las figuras que está un poco oculta o yo al menos la tenía oculta que es Max Tegmark. Max Tegmark es el creador del Instituto de Life Institute, el que está detrás de la carta, el de los principios de Asilomar, el de vida 3.0 y el que dijo una frase que para mí es la más dañina que se ha dicho contra la inteligencia artificial que se la dijo a Jan Lecun, que le dijo es que realmente nosotros la inteligencia artificial no se la podemos dar a la humanidad porque qué hubiera pasado si este poder se lo damos a Hitler, no estaríamos donde estamos. ¿Qué significa esto traducido a este discurso? Que realmente los seres humanos no tienen que tener acceso al fuego de Prometeo ni conocerlo, vamos. Es decir, la manzana no tenemos capacidad de cogerla en el Edén, ni verla siquiera porque ellos ya cuidan de nosotros y son los que realmente están organizando todo de forma totalmente libre. Ahora, yo también soy partidario de una cosa, cuando ves lo de Asilomar dices bueno, Asilomar es una iniciativa en Estados Unidos aunque afectaba a varios científicos y talentos de todo el mundo pero la mayoría era de Estados Unidos, Occidente, ¿por qué esto no ocurre en Europa? ¿Por qué no se hace un Asilomar en España o en Europa? Pues chicos, si realmente al final los europeos no somos capaces de unirnos y liderar pues viene alguien y lidera por ti, Estados Unidos y el mundo. Entonces, yo lo critico pero en parte también defiendo ese liderazgo. Pero, ¿por qué no lo explicas en términos que todo el mundo entienda? Empieza por Conan y la religión del acero. ¿Por qué era una religión? ¿Y por qué era un secreto del acero? Porque era la tecnología que penetraba el bronce y acababa hasta con el hierro. Era lo que daba la superioridad y se protegía de forma sagrada o profana. Luego puedes seguir a ejemplos que la gente también pilla. ¿Qué pasó en el mundo que de repente, una sensación que yo imagino que para el mundo islámico y chino y todo esto fue algo así como enterarse de que los esquimales del norte de Canadá habían organizado una invasión y estaban llegando a Texas. Una isla del Atlántico de repente se coge y se pone a conquistar el 75% del planeta Tierra. Y se pone a reorganizar todo y a cambiarlo. Y protegía una tecnología y bueno, Royal Science, todos los institutos de ciencia, desarrollo y tecnología y luego América ha seguido por ahí. O sea, esta es la historia del mundo del ser humano como tal. Sí, sí, sí. Pero ahora ya yo sí que creo que es una nueva fase, un nuevo paradigma porque esta tecnología, si queréis podemos hablar de cosas nuevas en el mundo de la inteligencia artificial. Empiezan a vislumbrarse cosas que dices, que está muy claro además. Yo en el último programa que era el de HG, si está desarrollado o no porque Sam Alman dijo, ya está desarrollado a nivel interno, pero luego dijo que era un meme. Pero luego hace otras declaraciones que juegan mucho a tirar la piedra y esconder la mano. Pero sí que yo creo que estamos muy cerca de... No sé cómo definir una HG exactamente, pero sí que cosas que realmente nos van a sorprender. En muy poco tiempo. Y solo hay que ver los últimos logros, los últimos modelos, los últimos papers, cuál es la tendencia, cuál es la intención. Y está muy, muy, muy claro. Está muy claro dónde estamos, cuál es el proceso y a dónde se va a llegar. No, y el impacto, pero sí que el impacto va a ser tremendo hasta el punto de redefinir lo que es el ser humano y el mundo. Vamos, yo lo tengo clarísimo. Yo creo que lo que no sé si todo lo que está sucediendo ya ha sucedido, pues tiene que ver con eso. Y hay una cosa que sí que quiero recalcar, porque además mañana tengo un evento y lo voy a poner. Y yo creo que es importante. Lo copio de Rafael Monterde. Es verdad que le dije, esto te lo voy a copiar. Me parece un auténtico que Rafael Monterde. Pero sí que dijo una cosa que me parece interesante y es que la inteligencia artificial ha recuperado una narrativa para el ser humano que llega muy profundo. Y eso es un gran poder, porque quien tiene la narrativa tiene el poder. El conflicto israel-palestina, la parte más alucinante de todo esto ha sido que a golpe de granjas de voz y usando técnicas bastante más rudimentarias se han conseguido lo inimaginable. O sea, el equivalente a que un testigo de Jehová te movilice masas de católicos en Italia cuando carecen de toda autoridad y legitimidad religiosa que les haga prestar atención. Están asustando a un avispero en una región muy concreta son capaces de manipular, mover y debilitar o desestabilizar regiones que en general les son inaccesibles. Y ha sido un punto de controlar narrativa e información de una manera muy rudimentaria porque esto sí que le pagaban a outcasts sociales, a Nini y eso. Ayer publicaba un artículo en el Discord de GitHub. Que es, bueno, puedo pasarlo luego si queréis, que es que la cultura, es lo que está diciendo Abel, ¿no? Dice, la cultura es la que gana. Bueno, en definitiva es que al final tú puedes ser lo que quieras, pero si estás desestructurado, al final el mensaje, la cultura, el grupo, la unión, eso tiene una fuerza. Es que es increíble. Entonces nosotros, Europa, podría liderar lo que quisiera por pura naturaleza porque España en sí mismo también. Tenemos un talento increíble. ¿Tú sabes lo que se puede hacer en España con el talento que tenemos? No se quiere. Hemos puesto un coche en el espacio, uno de los diez países. Oye, y en Elche, oye, y en Elche ya la primera. En Elche ya la primera. Ya te dicen que los de Alicante son gente chupísima. Yo no. Hombre, y los de Alcohiri. Y los de Alcohiri. Los de Alcohiri no quieren ni comprar. Para lo bueno y para lo malo. Oye, la verdad es que es un logro. Está claro que luego salen todos a hacerse la foto, pero enhorabuena por eso con gente muy joven, súper preparada, que han creído proyectos desde el principio. Y oye, a la primera, ¿no? Cuando salía Tesla ahí lanzando cohetes y empezaban a petar toda la gente. Qué difícil, qué tal. Y esta gente a la primera. Pero podrían sacarlos mal, ¿no? Fíjate que curioso. Yo, a ver, y es que es un tema... ¿Cómo puede ser que no se le dé poder a este tipo de noticias? O sea, a chavales que consiguen, los españoles que han conseguido poner ingenieros, ingeniería, poder, talento, han puesto un cohete y a la primera. Y resulta que, con perdón, el asesino, el psico killer este en Tailandia, o ahora el chico este que han encontrado en el tren, lo van a tener en las televisiones. Y, chicos, es importante como noticia de sucesos, pero... Por eso no interesa. No, porque quieren que estemos ahí. La atención tiene que estar en el drama. No, no, va más allá. Va más allá, Plácido. Mira, desde 1750... Yo esto lo escuché de un historiador y se me quedó grabado ¡pum! Y jamás se me olvidará. ¿Cómo cayó el Imperio Español? Además de que por ciclo ya tras 300 años le tocaba. Pues un argumento extremadamente sencillo, porque nunca se pudo ganar en una batalla adecente al Imperio Español. Tuvieron que coger, meternos, meterse en las mentes de cada una de las personas, de cada una de las élites, y irlas corrompiendo una a una. Y hay una teoría que tienen los historiadores anglosajones y que es cierta. Todo pueblo que tenga una historia, como empiece a recordar esa historia, empieza a crecer el pueblo. Típico ejemplo, las excusas que siempre han utilizado los nazismos del principio del siglo XX para justificar lo que se justificó en Alemania y en Italia. ¿Vale? Sobre todo en Italia, que era el origen de todo esto. Entonces, esto no va de que se interese en centrar la atención en el drama. Esto va de que no interesa de que hayan acciones con fuerza geopolítica para dominar el status quo actual. Va mucho más allá. Porque aún unos pobres chavales que yo me acabo de enterar de esa noticia y me parece bestial, no sale. Porque no interesa a la agenda pública que eso sea la noticia. ¿Qué tiene que ser la noticia? La señora Pan diciendo que hay que denunciar a Netanyahu ante el no sé qué comité de derechos de no sé qué, no sé qué, no sé cuándo. Ah, bueno, nos acaban de acusar de detener miembros del gobierno partidario. Sí, me está apoyando a la gente. Pero, ¿y eso? Hombre, es que ves en Alemania lo que está sucediendo, ¿no? Que se llevan a miles de personas detenidas por defender el terrorismo y aquí en España salen a nivel público. Es que yo no lo entiendo. Una de dos. A lo mejor estamos nosotros equivocados, pero el mundo se ha vuelto loco, ¿no? Cuando en pleno occidente vemos esa polaridad. Hombre, yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Estoy preguntando un poco. Pero vamos, tú ves la... A ver, evidentemente aquí lo que sí que me preocupa es un mensaje... Fíjate que mi última slide de lo que querías poner mañana, aunque sea un spoiler porque no sé cuánta gente que nos estará escuchando mañana irá al evento y más en Alicante, que es presencial, aunque estará online. Mi última era revolución del talento, ¿no? Pero el problema que es que todas las imágenes que estamos viendo de este conflicto, de las manifestaciones en Europa, ¿qué mensaje están lanzando a la juventud? ¿De talento o de armarse y ir a puntas artes marciales o de salir corriendo? ¿De coger un libro o no? Porque dicen, esta gente no ha cogido un libro y mira, qué divertido, como el Call of Duty. Y al final realmente el talento no está fomentándose el talento, lo que está fomentándose es el terror. Y ante el terror nosotros no estamos preparados porque no hemos generado generaciones de chavales o de personas que sean duras ante ese tipo de retos, donde hay violencia. Esa gente sí, esa gente sí. Entonces, ¿qué pasa? Que es que nos comerían vivos, es que, vamos, directamente arrasarían. Y eso es un problema porque, claro, ahora que necesitamos, con esta era de la inteligencia artificial, talento, motivación, ilusión, visión, gente pacífica, positiva, constructiva, de unión, lo que hacen es lanzar una bomba ante eso. Esa gente va a parecer que esté, no esté en la realidad porque la realidad es una guerra. La realidad son piedras en la calle. O amenazas. Yo he visto una cosa en un vídeo en Twitter que me he quedado loco de cómo a la policía londinense la amenazaban diciendo, como vuelvas a traer aquí a tus perros, arrasamos con ellos y los matamos. Pero, ¿cómo puede ser que a un policía los amenacen y el policía no haga nada? Vamos a ver, esto que se está convirtiendo, pero, claro, todo eso es un mensaje de terror y de que nosotros no pintamos absolutamente nada. De que realmente hay unos intereses y que a partir de ahí nuestra opinión es cero y que lo que nos pueda ocurrir a nosotros, bueno, pagar y callar. Y eso, y bueno, ya el caso de España, entonces, yo por un lado soy súper positivo con la situación de la inteligencia artificial y qué se puede hacer, ¿no? Como han hecho los delche, poner un cohete. Pero también súper, súper pesimista en el sentido de que es que es demasiado, llega un momento que a los chavales y a los no chavales y a nosotros, que es un mensaje tan pesimista que te dan ganas de decir, tío, pero esto que es, tío, vamos a una guerra, venga, va, empieza la guerra ya. Es que es una locura, es un bombardeo constante. Fijaos que ahora que habláis de esto, yo creo que lo que están siguiendo a rajatabla es las ideas de Gramsci, de Antonio Gramsci, de la larga marcha a través de las instituciones. ¿Y qué consiste? Pues corromper desde dentro la sociedad para que quede totalmente desestructurada y desde ahí programarla para crear un tipo de sociedad como tú quieras, a tu imagen y semejanza. Y evidentemente, si tú a la gente le das un arma tan poderosa como la inteligencia artificial, pues posiblemente tengas resultados que no esperas o no quieres o que tú quieres dirigir a la sociedad hacia un camino. Y yo creo que la situación va por ahí y evidentemente el sentimiento, como bien decía Jesús, el sentimiento más importante es el miedo. Con el miedo tú controlas a la sociedad, la puedes hacer dependiente de yo, Dios gobierno, Dios Estado, yo te voy a proveer de todo, pero tú tienes que cumplir servidumbre a mis designios. Y yo creo que va un poquito por ahí la idea y lo que estáis hablando. Por eso no interesa que la gente conozca lo que dijo Plácido de los chicos estos del cohete, porque si no la sociedad entonces sería mucho más libre. Y una sociedad mucho más libre, como ya decía en su momento, decía Henry Ford, es bueno que la gente no conozca nuestro sistema monetario ni conozca nuestro sistema balcario, porque si no habría una revolución para la mañana. Pero yo ahí soy crítico un poco, es decir, a ver, no podemos, vale, está claro lo que hay y es como un río constante en una dirección. Pero chico, en peores se han visto otros países y han salido y han liderado. Mira India, por ejemplo. Nosotros parecemos, vamos a ver, no podemos culpar a nadie. La sociedad civil tiene muchísimo poder. Nosotros como individuos, nuestro talento, las comunidades, si no nos movemos es porque no queremos. Que evidentemente tenemos todo en nuestro contra, me parece muy bien, pero en peores estamos. De momento podríamos hacer muchísimo más. Y digo lo de Asilomar, cuando ves movimientos como los de Asilomar dices, bueno, pero mientras esta gente está pensando en el futuro, los otros países que hacían, mientras China definía una estrategia a 20, 30, 40 años, cambiaban sus sistemas educativos cuando estaban KO, igual que India, ¿qué hacía España? ¿qué hacía Europa? Bueno, pues ya sabemos lo que hacían, ¿no? Bueno, no voy a decir palabrotas ni nombrar hechos porque suena como muy hechas carrillo. Pero evidentemente es un tema cultural. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, no me acuerdo quién fue que dijo, mira, Europa no tiene nada que hacer con la inteligencia artificial, pero cuando, hace bastantes años. Carlos Liffo, bueno, no sé si es el escritor de un libro famoso de inteligencia artificial, y básicamente lo que decía es que nunca íbamos a conseguir nada en inteligencia artificial por nuestros hábitos en Occidente. Que los chavales jóvenes no tenían los hábitos de esfuerzo para poder entrar a ese mundo y combatir. No hablo de pistolas, hablo de no ver Netflix y coger un libro de matemáticas o ponerte a programar. Que eso es un 1%, ojalá fuera del 1%. Entonces necesitas masa crítica. Mira, hay una cosa que decía Samalman y es así, necesitas concentración de talento y una cierta cantidad y profundidad para poder hacer proyectos como los de OpenAI, que no es tanta gente. Realmente el proyecto de OpenAI no es tanta, tanta gente. ¿Por qué esos proyectos no se dan en otros países? Bueno, quizá porque haya dificultad, porque no. Pero es que podríamos hacerlo mejor. No, ya no es una cuestión de pasta. Yo no creo que sea una cuestión de pasta. Fíjate que yo te digo que con las posibilidades que hoy en día tenemos, yo creo que es una cuestión de mentalidad. Y en el caso de España voy a decir una cosa, que es que la gente no es capaz de colaborar y trabajar unida. La gente es muy envidiosa. La gente es, si tú te haces rir, ¿tú por qué tienes que ser mejor que yo? ¿Tú por qué tienes que ser él? La gente no trabaja en equipo. La gente, si puede, te pisa a la mínima. No tenemos capacidad de colaboración ni humildad a la hora de trabajar en proyectos de alta exigencia. Y yo eso lo he vivido mucho tiempo y o cambiamos. Yo me acuerdo que hice una presentación una vez y dije, lo primero que hay que cambiar para conseguir este tipo de cosas es el ADN de las empresas y de la gente. Tenemos que cambiar la mentalidad. Si no, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque la gente lo único que quiere que es el postureo, el aparentar, el tener. No hay valores que subyazcan de tal manera que no puede haber una emergencia de talento o de una solución disruptiva porque lo que hay bajo es basura. Es basura. Y cuando tú oyes hablar a esta gente, por ejemplo, tú ves a Ilya Chuskever o ves a los grandes genios que no son tan mayores, estamos hablando de gente que tiene 30, 40 o 40 y pico, pero que han sido jóvenes, tú ves las trayectorias, los hobbies, lo que ha dedicado en su tiempo y la gente es apasionada en lo que hace. ¿Cuánta gente joven ves tú apasionada en cosas como esta? Pues los chavales estos del espacio lo son porque si no, no lo hubieran conseguido. ¿Cuánta gente hay de ese tipo? Mira, para reforzar y te doy paso a ver, para reforzar ese punto de vista y la importancia de una cosa que siempre digo en los directos, que es el modelo básico para entender la realidad son creencias, valores, política y economía. Pero ahora lo importante es eso. El otro día estuve hablando con un conocido que se ha ido a Arabia Saudí, a, pues en este caso es intermedio inmobiliario. Y el tío me decía que es que no tiene nada que ver el ambiente de allí con lo que aquí. Yo la única cosa, historia que he escuchado parecida era el Silicon Valley de principios de los 80. Es decir, ¿a qué te dedicas? Pues mira, yo soy informático, yo soy no sé qué. Ah, ¿te dedicas a eso? Pues mira, te voy a presentar a otra persona que también se dedica a este tema, a ver si puedes conseguir alguna sinergia de no sé qué, no sé cuántos. Entonces, la atención y ese tipo de culturas es lo que se fomenta que las naciones crezcan. Y para que veáis que aquí esto existió, hay un libro muy interesante, que no me acuerdo del título, que venía a decir algo de lo siguiente. Es decir, ¿cómo es posible que una región tan pequeña del mundo en Castilla dominase el mundo? ¿Qué valores había? Y al final siempre existen unos valores que son, y Plácido ha dado uno de ellos, que son universales. ¿Qué había que hacer en Castilla para ser caballero? ¿Tener un caballo? Y poder pagártelo, obviamente. Era una meritocracia. Se ha bombardeado la meritocracia. ¿Cuántos libros has tenido? Bueno, y los propios jóvenes. El problema es que se ha bombardeado la meritocracia y luego los propios jóvenes lo han comprado. Con lo que entonces tenemos jóvenes que dicen, no, no, pero tú, ¿qué me estás vendiendo? ¿Que me tengo que esforzar? ¿Para qué? Mírate tú. Mírate, mira el mundo. Al final vale más. Esto es una frase muy típica de los jóvenes que he escuchado muchas veces, pero también de los mayores, ¿no? Es que más valen los contactos o la gente que conozcas que el talento que tengas. Desde el momento que esa frase es válida, que sí, que yo no digo que los contactos vale, pero si tú con talento no eres capaz tampoco de tener un escenario en el que te puedas desarrollar, que solo valen los contactos, el que va a ganar dinero es el que genera el contacto y la venta, no el que desarrolla el talento. Eso es así. Esa gente era muy interesante. ¿Por qué no se le daba voz, protagonismo? Yo el otro día hacía la reflexión en Xhub de gente que está repitiendo, pero el mismo Abel, ¿no? Y que tiene seguidores, gente que tiene ya sus seguidores, la gente lo... Es decir, que valoran esa gente, ¿no? Que está muy zumbada, pero que... O como yo, que te digas, pero está... Es gente que es apasionada del conocimiento. No, Plácido, yo es que sabes que contigo siempre tengo la diferencia de... Yo creo que tú no sabes dónde vive. ¿De qué? He visto pan y yo digo, es en referencia a mi madre, que era panadera. Es la bandera de la República de los Juegos del Hambre, para los que no lo aprendéis. Y yo tengo mi teoría de que España está convirtiéndose en el Distrito 13 en particular, pero bueno, eso no sería personal. Bueno, pero Francia también y Suecia ya viene a la mitad. Fíjate, hemos tenido la suerte que hasta la crisis de 2008, la inmigración mayoritaria de CETO en Cataluña, que escogieron por motivos políticos otra, han sido siempre, han sido siempre gente de Hispanoamérica. Y eso la gente no es consciente de... Mira, ahí hay una solución. Ahí hay una solución. Culturalmente hay continuidad. Hay una solución o parte de una solución de poder generar liderazgo desde España. Un momento, antes de que se me olvide, por fin. Si te comento, yo ahora estoy otra vez en casa, pero cuando voy a Madrid para cosas de trabajo, una cosa que me dio esperanza, una de esas cosas así, y luego me quedé así un poco extrañando, me quedo mirando y veo a una banda magrebiesca que hubiesen sido pequeños criminales y eso, y los veo integrados en una banda latina. Pues, oye, hasta me dio esperanza a ver eso. Tan disfuncional, pero dije, bueno, habrá continuidad de algún tipo. Hostia, qué buena esa. Pues, si alguna vez alguien quiere hacer algo en su vida, simplemente que se dedique a expresar con su palabra y con sus hechos aquellas creencias que considere que son positivas para generar unos valores positivos para su sociedad. O sea, el de Madrid dice, el origen venía a eso, intentar explicar a la gente que nos han engañado directamente. Y que os van a dar poco a poco a todos pistas de cómo podemos arreglar esto. Pues, bueno, no sé si centrarnos en inteligencia artificial, pero bueno, es lo mismo, al final es todo sobre... Sí, pero, por ejemplo, vamos a hablar de... No, no, pero... Venga, os voy a devolver a la inteligencia artificial. No, yo creo que ya no... Es que si vamos por ahí ya no vamos a hablar de la propia... Acabo de ver un artículo publicado por uno de los fanboys de Jan Lecun, que justo está hablando de cómo cada vez interactuamos más con inteligencias artificiales en todos los sentidos, y tomándolos por personas en que nadie dice, en redes, etc. Y yo, una de las cosas que comentaban los amigos militares y eso, hablando de lo de Palestina, digo, es que me da que por ahí va a ir lo de escapar todo esto de los bots y todo eso, que va a haber un control de discurso automatizado y muy personalizado. Black Le Monde dio la... Para mí Black Le Monde dio la clave, además tuvo... Pero no por regulación, ¿eh? Pero no por regulación. No, 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 no. Black Le Monde dio la clave y tuvo, con perdón, los santos cojones de decirlo en la televisión en Estados Unidos y decir lo que pretende Google con estas tecnologías... Estamos hablando antes de echar GPT con Lambda, el señor Black Le Monde que dijo que era sintiente. Dijo lo que pretende Google con estas tecnologías es colonizar digitalmente el mundo. ¿Qué significa lo que está diciendo Abel? Que realmente se controle el discurso y evidentemente la dirección porque cada vez la línea entre lo humano y lo no humano, es decir, la interacción, humanizamos a los chatbots y deshumanizamos al ser humano. Y ese es el punto importante de por qué el límite en GPT-4 a la hora de que esto va a acabar con el mundo. Porque el resto de modelos ya son, van a ser prácticamente, ya son prácticamente indistinguibles de manejar lenguaje natural en interacciones de un ser humano real. O sea, a nivel rudimentario, estadísticamente, van a pasar el test de Turing a diario, mogollón de voz, con gente en redes y en todos los lados. Tú no deberías saber demasiado, o no demasiada gente debería saber demasiado, sobre esos nuevos modelos. Pero se va a saber. Bueno, eso es inevitable. O sea, pero eso es inevitable. Claro, de ahí viene mi teoría. De ahí viene mi teoría. Tú alejate de las ventanas y hablas mucho. De ahí viene mi teoría de que vamos a experimentar un neoludismo. Una especie de neoludismo basado en la desconfianza hacia lo digital. Kaczynski, pero moderado. Theodor Kaczynski, Luna Bomber, pero moderado. Yo creo que vamos a Wiener con lo de Dios y el Golem. Pero vamos, a lo bestia. ¿Wiener es el fundador de la cibernética que realmente yo no sabía que había tenido tanta gran influencia en todo el campo de la inteligencia artificial. Yo la verdad es que, fíjate que intentas estar al día, pero bueno, yo considero un total ignorante. Y es verdad que dices, bueno, es que esto, aparte de que es apasionante, me gustaría que se parara y aprender un montón de cosas, ¿no? Pero también es muy bueno hacer contenido porque aprendes de mucha gente, ¿no? Pero bueno, Wiener, la figura de Wiener... Norbert Wiener. Bueno, yo pronuncio fatal. Mi inglés ya sé que... No sé si se la me da algún día, pero... Darpa. Es otro Darpa voy, ¿eh? Pero Lars lo comentaba, ¿no? Que ponía la piel de gallina, bueno, al final, en definitiva, esa visión del hombre, de máquina, animal, cibernética pura, ¿no? Bueno, cibernetics es el origen del libro que... Pero sobre todo es importante, ya no el libro en sí, sino la influencia que tuvo, llegando al MIT, a Marvin Mischke, a los grandes pensadores, a todos estos. Es decir, es que esto es un impacto de este tío que además era súper radical, ¿eh? Y entonces yo creo que esa visión es la que va a llegar porque es la que necesitamos. Y la que necesita... Esa visión es que yo sigo diciendo una cosa, que el hombre ha llegado a un límite ya. El ser humano ha llegado al límite ya. Es decir, podemos estar repitiendo el ciclo 100 años o 1000 años más, me da igual. Pero el problema, la diferencia que estriba entre los patrones que han ido sucediendo, como tú decías, y lo que hay ahora es que ahora tenemos el fuego de Prometeo que puede cambiar eso. Es que la capacidad que vamos a tener de cambiar las cosas es brutal. Pero cuidado con una cosa. Vamos a tener la capacidad de crear cosas y se va a destruir un montón de otras cosas. Y el problema es que... El contexto que a lo mejor... Y esto, perdona, antes de... Esto no es... Mucho de lo que escuchan... Dice, solo por darle el contexto a la gente, no sé si sois conscientes los que escucháis y no estáis en el mundo test, habéis asistido al primer intento con éxito de ingeniería social de la historia. ¿Lo habéis vivido? Es la primera vez que se ejecuta con éxito de ingeniería social. Y no me voy a meter en un detalle concreto de ella ni en ninguno, pero que lo sepáis. Ha habido un movimiento de cambios de opinión, de manejo de tendencias sociales como nunca, y es la primera vez en toda la historia que ha tenido éxito. Por eso es un punto disruptivo. O sea, para dar contexto a lo que está comentando Placio, de que ahora tenemos un fuego de Prometeo muy diferente a lo que teníamos antes. Y solo tenéis que ver que seguramente algún programa que no me da la vida es de Joe Rogan a Sam Alman. No sabía ni que lo había hecho porque fíjate que... Pero tenéis que escuchar algunos cortos de lo que dice Sam Alman. Es que, aunque no quieran, se les escapa. Y es que, vamos, ha recuperado un poquito de vigor después de ir al Congreso de Estados Unidos, tener que declarar. Y entonces está un poquito más valiente, ¿no? Y estoy con algunos comentarios que habían en YouTube que decían escuchar a este tío da miedo. Y es verdad, este tío que tenga algo que ver con las pocas... Yo le veo muy pocas luces. Confío mucho más en Ilya Suskever, aunque Ilya Suskever... Ilya Suskever lo tiene muy claro, ¿no? El discurso de él es como el de Jürgen Smith-Huber. Es que lo tienen súper claro. Y es que nosotros vamos a ser superados. Y es que el mismo que de Jaffre Hinton y el mismo que de otros. En definitiva, tenemos que asumir que vamos a ser superados y esto nos va a dejar totalmente descolocados y tenemos que generar un nuevo modelo del mundo y del rol de la humanidad. Claro, eso, viendo el mundo cómo está, solo hay dos opciones. Y esto es un poco Yuval Harari. Uno, que haya una élite y se aísle, ¿no? Y mantenga a lo que no es la élite. Ya hablan, evidentemente, de renta básica universal, etcétera, etcétera, etcétera. O lo que no es la élite directamente va a ser reducida por la masa. Es decir, al final los prehistóricos reducirán a lo que son los evolucionados. No va a haber otra posibilidad. Una de dos. O una opción o la otra. Evidentemente, mucho más mayoritario la población que realmente no va a querer hacer absolutamente nada, que no quiere formación, quiere que se lo den todo hecho. Y un mínimo porcentaje que va a ser la élite y que va a permitir que tú seas un dios o que seas inmortal. Eso lleva a una desigualdad tan fuerte que no estamos preparados. Y yo creo que parte de lo que estamos viviendo es llevarnos a esa narrativa. En definitiva, como no estamos preparados, nos van a poner en el punto en el que sí que lo vamos a estar, claro, cuando estamos tirándonos piedras. Yo cada vez que os he escuchado hablar de estos temas siempre me acuerdo de Warhammer 40.000 y la heresía de Orwell. Entonces, tú tenías al emperador, que era un ser con una capacidad psíquica acojonante, y luego tenías un montón de distintos niveles de gente que tenía una lealtad plena al emperador. Siempre que escucho eso, yo creo que en su cabeza existe algo de eso. Yo, San Alman, voy a ser el emperador de Warhammer y voy a tener un ejército de gente que va a hacer lo que me dé la gana. Me voy a buscar más. Yo, viendo todo lo que haya, es decir, si tuviera capacidad económica fuerte, yo creo que sería también capaz de desarrollar algo en esa línea. Yo creo que esta gente lo tiene ya desarrollado. Sinceramente, había que hablar que es una AGI, ¿no? Pero esta gente tiene ya desarrollado algo. Hubieron filtraciones del equipo de OpenAI sobre los nuevos modelos, ¿vale? De gente que está trabajando en los nuevos modelos. Aparte de las de San Alman. Y básicamente lo que dicen es que supera lo que podamos soñar, ¿no? Lo que yo quiero decir con esto es que lo que nos llega a nosotros ya es lo que ellos saben que pueden trasladar. ¿Qué es lo que tendrán dentro? Olvídate. Con los últimos papers, información que sale, declaraciones de todo lo que se produce, es que está clarísimo. Y además, estoy con Ilya Suskever. No hace falta tanto. Evidentemente, no es defensor exclusivo de solo con lo que es la escalabilidad conseguimos un modelo de lenguaje que pase a AGI. Evidentemente, no soy defensor de eso. Y Ilya Suskever es conocedor, evidentemente, que solo con eso no. No va a llegar a una AGI. Pero no se necesitan tantas cosas para tener esa AGI inicial. Porque no pensemos que eso va a ser una inteligencia humana. Pero si una inteligencia, como decía Ilya Suskever, que tuviéramos en la palma de la mano el mejor equipo de científicos del mundo trabajando para ti. No para que te digan cómo hacer las cosas, sino hacerlas. Él decía, ¿qué pasará con el cambio climático? No, el cambio climático no hay problema. No se puede solucionar. Lo que le diremos es a la AGI o a la superinteligencia, dame una solución para el cambio climático. Porque nosotros no la vamos a encontrar. Es imposible. Entonces, llegará un momento que, como decía Alan Turing, delegaremos en las máquinas las decisiones, porque somos... Mira, eso Joe Rogan se lo dice a Sam Alman. Le dice, oye, ¿y por qué no hacemos un gobierno de inteligencia artificial que sea transparente? Y Sam Alman no le hace tanta gracia. ¿Por qué? Porque dirán, pero si lo que quiere el gobierno no es que seamos solo nosotros los que gestionemos esto. Pero Joe Rogan le dice, oye, ¿por qué no hacemos un gobierno que las decisiones críticas, que no nos ponemos de acuerdo, que por qué si esa superinteligencia tiene todos los datos no nos ayuda a ser una mejor especie? Ya, sí, es muy buena idea. Jodas. Si eso no se va a hacer o van a dejar que ocurra, claro. Y una pregunta, a ver, ¿no crees que el ser humano va a evolucionar de alguna manera para superar nuestro enfoque científico a otra cosa que a día de hoy desconocemos? Porque yo tengo esa teoría. No, yo creo, yo es que creo que sí, que en su mente suena maravilloso todo eso. Tiene un plan sin fisuras. Además, uso de expresiones ya de lenguajes y coloquial que tiene las repercusiones que tiene para intentar poner un poco del toque gómico. Pero sí, soy un ferviente creyente en que los sistemas hipercomplejos no se controlan. Ni siquiera en principio. Entonces, me da igual la potencia computacional. Computacionalmente, es incomputable controlar un sistema hipercomplejo. Entonces, me da igual el modelo y la potencia computacional que puedan usar. al final, yo creo que seguirá rodando la historia que al principio pues será doloroso y todo eso. Malas noticias que nos toca la parte dolorosa. Pero que eso de que yo creo que simplemente en su cabeza suena todo maravilloso, es un plan de fisuras y todo eso. Pero, bueno, a mí me huele que tendrá su momento para que curarse y todo después de eso. Y es una tecnología como toda computación. El universo mismo es computación en muchos sentidos. que ponerle puertas al mar no es tan fácil como en su cabecita suena. Tampoco. No, o sea, yo no sé cómo se podría salir de esa tesitura actual. En mi cabeza suena fatal, en la suya suena muy bien, pero soy yo. Mi mente ahora mismo y con el contexto que he tenido en el que yo he crecido y eso, no llega a descifrar cómo eso se evoluciona para romperse. Pero tampoco dudo que lo haga. Mira, cuando te metes en un mundo friki, muy friki, muy friki, muy friki, hay gente que son visionarios de cosas, que utilizan cosas rarísimas y tienen visiones y hay veces que ven cosas curiosas y una de las cosas curiosas que ven es que dicen cuando ocurra tal evento astrológico no sé qué, no sé cuántos, el ser humano evolucionará. ¡Pum! y de repente capacidades que antes no teníamos las empezaremos a tener. Esto que podríamos hablar de un evento de cisne negro y que a día de hoy todo el mundo me está escuchando y me dice vaya locura y tonte ya estás diciendo Jesús, imaginemos que ocurre. Imaginemos que la proteína Spike nos ha cambiado los genes de tal manera que desarrollamos capacidades psíquicas como si fuéramos los X-Men. Yo lo que pienso de hecho es que se están empezando a meter digamos factores dentro del proceso evolutivo y además se quieren meter a DRED más y que eso va a tener consecuencias como siempre los famosos efectos colaterales inesperados y cosas que pueden interactuar de manera ¿cómo lo pongo? Simple. Todo sistema que es inestable tiene una tendencia innata a acabar estocástico y me perdo los pasos en caos puro. Entonces, pues bueno, los empujocitos al final. Pero evidentemente la velocidad pero por mucho que yo soy defensor y humanista pero por mucho que podamos evolucionar la evolución biológica tiene una velocidad y por muchas capacidades nuevas y mágicas que se crearan o evolucionaran eso no va a dejar que o divinas 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 no, no, exactamente la evolución biológica pero entonces si es controlada porque bueno a lo que va si es controlada no es la evolución de que emerja algo de forma natural o divina No lo controla ni siquiera pienso que sea un rebelde que quiere evolucionar para romper el sistema así como una película de la guerra de la galaxia pienso en el típico yonki loco biohacker que un día se mete la cosa equivocada y acaba todo No, no, no pero aparte de eso es decir aunque ocurra eso desde la entropía y el caos eso nos quitará para que esa evolución sea una velocidad y de una manera totalmente distinta que es la tecnológica que nosotros podemos controlar y que va mucho más rápido no tiene nada que ver es decir entonces el paradigma es bueno si podemos defender lo humano o lo biológico que pueda venir la entropía o lo divino que intervenga para que no nos quedemos atrás y nos proteja como especie pero olvídate la parte tecnológica va a arrasar es decir es que va a arrasar directamente y bueno la parte tecnológica la gente la ve desde un punto de vista de hierro de metal porque asocia tecnología computación ordenadores pero es que yo no me refiero a eso yo me refiero a nanotecnología cuando tú realmente con capacidad genética tú puedas mejorarte y estar constantemente mejorándote ahí habrá que poner unos límites claro porque realmente bueno ahí vamos a la gente piensa que cuando hablamos de estas cosas yo me intento contener porque todo el mundo te mira como va se está aquí hablando ahí del mineralismo aquí se sienta y yo acabo de venir de ver un lodo un lodo hecho con nanobots que literalmente se organiza incluso sin comunicación externa para llegar a cumplir su objetivo dentro de tu cuerpo por ejemplo ellos como siempre para encontrar tu célula tu moral siempre se vende así o sea cualquier cosa tiene que matar el cáncer dragones o lo que sea no pero por ejemplo para mí no me acuerdo quién puso ese ejemplo para el tema de las adicciones que es la red neuronal las redes dopamínicas se han hecho tan fuertes que a veces es adictivo entonces lo que hay que hacer es no sé si lo dijiste entonces no me acuerdo es cortar o modelar o quitar peso a eso para que te puedas quitar la adicción entonces eso sí que podríamos a través de nanotecnología cuando usualmente se hace hoy en día pero es reentrenar el modelo eso es muy costoso exacto pero aquí sería ya con una pastillita o con una nanotecnología que fuera capaz de de forma personalizada reprogramarte tenemos 8.000 millones de pelebellos aquí para probar cosas raras bueno y tenemos gente para probar en este caso bueno insisto una cosa un detalle suponiendo que toda la realidad es la que podemos conocer a día de hoy con los cinco sentidos que tenemos a día de hoy no lo es yo creo que Diego se ha quedado dormido después de la realidad y está moviendo la cabeza pero es que como ha descubierto la inteligencia artificial esta que te pone los ojos abiertos aunque te duermas o te los pone centrado entonces quizá lo esté aplicando eso sirve mucho eso está muy bien pero bueno a ver realmente yo creo que yo sí que creo que bueno aparte de que evidentemente no conocemos toda la realidad yo siempre repito realidad no local claro que no sabemos todas las variables que influyen en la simulación no sabemos lo que puede ocurrir yo siempre hago la reflexión está entre comillas Dios actualizando la realidad está bueno está claro que es muy difícil porque esas constantes cósmicas si se movieran un pelín se iría todo al traste pero no pueden haber algunas actualizaciones en NPC o yo creo que alguna falla no no pero ¿sabéis que en la metronomía se movieron esas constantes? que hubo una época que no éramos capaces de medir bien ni la gravedad ni la luz bueno un pelín un pelín pero se movieron algunas se movieron pero bueno quiero decir que no sabemos realmente esa simulación esta realidad cómo viene influenciada porque no tenemos acceso a esa realidad no local y eso quien discuta eso pues que se presenta el premio Nobel no sabemos todas las variables que influyen y cómo definen al final lo que vemos vivimos una realidad no local no determinista por lo tanto a partir de ahí pues estamos jugando en una simulación pero no sabemos si Hayao Miyazaki está actualizando o el Mario y nos cambia las plataformas si nosotros somos Mario no lo sabemos realmente esa analogía me gusta mucho dice una de esto y yo creo que sirve muchísimo y se carga a todo el mundo con ese sentido y es la realidad sería el videojuego de Mario Bros y nosotros seguramente seamos el jugador que está jugando en esta realidad con esta batalla entonces muchas veces yo sería Hayao Miyazaki o no pero es muchas veces a la hora de pensar esta realidad ontológicamente que puede llegar a ser o cómo puede venir influenciar mira qué cara pone a ver estaba pensando cómo pueden acabar las cosas así como el doctor Strange dice he visto un millón de futuros posibles y todos acaban fatal no yo creo que eso mira varios pensadores tanto Yuval Harari como otro que también me gusta mucho yo creo que ese punto va a existir que es el de la desigualdad absoluta entre la gente no sé si llamarlo élite pero la gente de talento Haig y el otro tipo cada vez la curva es va a haber una desigualdad mayor entonces eso va a separar el mundo y esa separación del mundo se va a llevar a nivel físico es decir tú no podrás vivir en un barrio que tú tengas la capacidad adquisitiva mil veces mayor que otro que no lo tenga tú no podrás pasear por un barrio en que no tendrás esa libertad entonces habrán como vietos me acabas de recordar a la película esta que vi el otro día después de muchos años la de esta que 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 programan un tiempo que pueden vivir en time brutal y por cierto dividen en barrios hay un vídeo hay un vídeo de youtube muy bueno que aún no es lo que ha comentado placio que se llama mi trabajo mi futuro o algo así a lo que comenta es que gracias a la tecnología a la inteligencia artificial el mundo la clase media ya no es necesaria el mundo de necesito más gente para crecer económicamente ya no es verdad y también lo ha comentado placio antes cuántos son en no pene hay cuántos crearon youtube cuántos crearon whatsapp porque la mitología colectiva se ha establecido que los salarios subieron por la lucha de no sé qué marxistas de no sé qué momento cuando fue la peste negra y la necesidad de trabajadores que se pujaban por los que quedaban para 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 currar en los sitios claro queda menos romántico efectivamente que otro ejemplo fue al principio de estados unidos al principio de estados unidos la gente se iba 3-4 años a trabajar en fábricas cogían ahorraban porque les pagaban una parta y entonces luego se iban a tener su propio terreno en el medio esa es la parte que todavía no ha asumido lo que nos consideramos una casta así un poco elitista de que teníamos salarios ahí de joder nos tienen que pagar 80 que digo 80 100k 200k lo que sea lo que fuese y el despertar va a ser duro oye no pero esta coverflow esta coverflow está echando gente a la calle porque dice que ahora todo el mundo genera snippets con IA generativa y ya no no de los referentes hombre y te voy a decir y lo deje en el otro programa ¿qué impacto habrá tenido EchaGPT respecto a Google? esto se habló al principio cuando salió EchaGPT que oye es que le va a hacer mucho daño a Google pero ¿qué impact? ¿qué daño le ha hecho a Google? yo creo que muchísimo es decir ¿cuánta gente en vez de ir a Google ahora va a EchaGPT y pregunta? desde que se integra con Bing ya ni te cuento ¿cuánta gente hace basta coverflow en vez de generar código? yo los programadores que me relaciono de esta coverflow a descubrir eso hicieron ping y se acabó es que ya yo a veces les digo oye contrasta esto a veces por otro lado a otro debate porque claro esto es ensayo y error ese debate es un debate muy interesante porque los trabajadores primero que hay pocos trabajadores ya para la cantidad de dinero y para la cantidad de trabajo que se quiere hacer pero el trabajador del futuro será el que no tire de esta coverflow o el que no tiene EchaGPT sino que entienda los principios subyacentes a lo que te saca esta coverflow o lo que te saca todo eso es decir yo no creo yo no creo que la inteligencia artificial nos vaya a adelantar por la derecha para hacer cualquier conocimiento científico o técnico yo tengo muchísimas dudas de eso tengo muchísimas dudas aunque sea capaz de razonar los principios y aunque sea capaz de ilvanar los conceptos de la misma manera pero es a ver mi diferencia es tengo casi la certeza pero no la puedo tener pero vamos es que se la pela entender el mundo y la realidad mira eso lo dijo Jeffrey Ginto claro Jeffrey Ginto dijo Jeffrey Ginto es la pena es la diferencia de inteligencia y el banal claro mira Jeffrey Ginto dijo es que lo que no puede ser es que a estos modelos de lenguaje digamos que no son inteligentes y no aprendan porque va a llegar un momento que nos van a dar la fórmula que creó el mundo y el universo y vamos a decir que no es inteligente pero es que le da igual no no claro es lo que te iba a decir es lo único nos la va a dar pero has dicho la palabra clave y ahí es donde Jesús tiene razón en mi punto de vista es porque a nosotros nos interesa y si le hemos pedido que nos la va a dar se la sopla al modelo no se la puede soplar más entender el principio del universo 42 o lo que sea no se la puede soplar más bueno de hecho yo creo una cosa una cosa que yo creo que la inteligencia artificial eso lo dije en un programa y me gusta mucho porque es yo creo que la inteligencia artificial está aquí para hackear el relato del ser humano es decir realmente lo que acaba de decir Abel es decir si nos diera la fórmula de la inteligencia o del origen del universo diría el hombre diría bueno nos daría igual es decir el ser humano no está aquí para tener la fórmula del origen del universo el ser humano que son las ciencias acumulación de capas de abstracción cada vez más generales al mismo tiempo que más abarcan y más y eso es una cosa que somos capaces de hacer de manera muy rudimentaria hasta que desarrollamos la tecnología para manejar el conocimiento y poder manejar las abstracciones cada vez más no es nuestro propósito no no nuestro propósito no es entender el detalle es las abstracciones vamos a manejar las abstracciones el proceso de hacerlo no tanto el hacerlo sino el proceso no tanto el ir a una mina y picar sino porque ha sido la mina a picar porque quería ser para tener la narrativa al final es la narrativa los que me habéis visto en otros programas sabéis que últimamente recomiendo Chimp Empire ponéis Chimp Empire con herramientas de máxima abstracción y tenéis un resumen a Diego le va oye a Diego le va a venir Chimp Empire Diego Diego se está arrepintiendo de no haberse tomado el café con caracol no 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 yo yo no os quiero interrumpir no os quiero interrumpir lo que estáis comentando no fíjate la primera slide de mañana es un mono ¿no? un chimpancé mirando al infinito y pongo ¿qué somos? porque en el fondo todo lo que subyace de la inteligencia artificial es eso ¿somos un puto mono pensando qué ocurre? no pero en el fondo nos han contado esa narrativa somos un mono evolucionado y que no sabemos lo que ocurre ¿cuál es nuestro propósito? pero es que en el fondo somos nosotros quienes tenemos que crear esa narrativa por eso el poder de la narrativa que lo estamos viendo en todo este conflicto o el conflicto o terrorismo o guerra como queráis llamarlo en definitiva la narrativa para mí es lo único lo importante al final que queda que es la narrativa el libro al principio era la palabra al principio era la palabra mi gran pelea no es para convencer a los musulmanes de que Darwin es cool sino para decir que la narrativa que venden sobre Darwin es un asco que sí que sí tenemos lo que llamo yo la interfaz de un mono y la narrativa es y le dio palabras y dice pues ahí está estamos manejando esas capas de atracción en un juego infinito intentando llegar a algún lado pues eso no sé tampoco no sé no me rayo tanto en ese sentido me rayo en el momento que horror y tal pero luego sigo ahí en el proceso yo creo que sí yo creo que hay que unir a lo que es lo que a esta gente le han dado le han dado la narrativa que conecta con la trascendencia y le estarán esperando las vírgenes y todo lo que les pueda esperar es decir es importante que la narrativa no sé si es la verdad o no porque no lo vamos a poder saber pero que al final nos dé un propósito en la vida y conecte con nuestra no sé con nuestra vibración nuestra esencia en definitiva esta gente al final tienen un objetivo y es un objetivo superior a la propia racionalidad que existe en Occidente no Occidente se ha convertido en gente que solo mira en la inmediatez y lo sigue que sean capaces de ver deseable tener que convivir por toda la eternidad con 72 mujeres en la edad del pavo pues ya te digo Abel plácido Jesús fijaos que antes habló Abel lo sabe de una película fijaos que a mí todo lo que de lo que estamos hablando venga otra película he vuelto a ver otra vez la primera me pareció simplemente vulgar y una de esta la última de Matrix la de Resurrecha ya que está aquí este con el de Matrix pero de repente le empiezo a dar la vuelta a las cosas los detalles los diálogos y ver como empastillan a Neo con la pastilla azul y le ponen en terapia y tal y eso y digo joder o sea que nos están diciendo que no chicos que no yo sigo diciendo que se le ha ido la puta pinza y ha destrozado una trilogía que bueno una trilogía no bueno la primera película es una obra maestra la estábamos usando muchísimo para decir esto se puede vencer y yo creo que la cuarta ha sido estar a decir que esto era para los trans una alegoría y al Neo lo empastillamos que haya algún momento brillante a nivel visual o argumental te lo compro porque es al final ver aquí en los riffs veraneo la película es un bodrio pero digo no si algunos algunos tendrán tienen guionistas y alguna cosa interesante pero la película es un bodrio pero para mí para mí la gente que la considera una película en esa película la señora Wachowski anterior hermano Wachowski ahora hermana Wachowski lo que vino a expresar en mi opinión es lo que ella ve como el futuro ella te expresa como el humano va a estar en relación con las ideas como al final existe un ciclo de cosas esto como la obligaban a ella a como que tenía que ser la película como ella tuvo que escapar de Matrix para hacer la película que le saliera de las narices como al final de la película se han dado cuenta de que al final tiene que existir una coexistencia entre Matrix y lo que nosotros deseamos nuestros propios deseos esta mujer ante ese hombre que ha sido la transformación el transhumano lo que nos está diciendo chicos que yo soy de aquí del club del T de Norbert Biner y os vengo a decir cómo va la cosa la visión del futuro dale una vuelta a Plácido en serio porque si digo lo que pienso no sé si te cierran en el canal el reino ese es que nunca acuerdo de los monos he visto que tres personalidades del mundo anglosajón de finanzas no pierdo la esperanza de estar un día aquí con Larry Fink teniendo el debate yo la gente que quiera el tema de Matrix ampliarlo que se lea el libro de Simulation Simulacra el original del filósofo francés y eso eso sí que es más duro que la propia Matrix y me parece súper interesante y te explota la cabeza eso me parece mucho más interesante que la cuarta parte que la hermana Wachowski lo que dijo que lo hizo porque fallecieron sus padres lo que es la relación de pérdida y la otra hermana dijo estás como una cabra yo no voy a participar en eso no me parece una película de Matrix digna de la trilogía no van a hacer más porque Kino Reeves están haciendo John Wick y Constantino lo que le salga pero ya Matrix se acabó seguramente la volverán a hacer pero vamos han hecho una cagada ahí que ni a nivel visual y vamos cuando fui a verla con gente además muy de Matrix defensora de Matrix y luego la intenté es que es infumable pero que no pasa nada que yo es mi opinión es mi opinión yo la considero infumable no, no, tranquilo sobre lo que hablaba y lo que estuvisteis hablando hay una película que no sé si la visteis que yo creo que refleja muy bien Dark City Dark City me parece que es una obra maestra que refleja muy bien todo lo que estamos hablando absolutamente como se cambia la realidad como manipulan a la gente etcétera y me parece que es una película que yo creo que en su momento salió creo que salió en el momento que salió Matrix ahora acabas de decir Matrix o anterior a Matrix y no tuvo tanta tanta repercusión pero que es una película que refleja muy bien todo lo que llevamos hablando Alex Proyas es una auténtica como yo y todavía lees libros Ian Banks el ciclo de la cultura oye Diego Alex Proyas no, no es que este ciclo de la cultura de Ian Banks es una visión positiva de la IA es una novela en vez de distópica que es lo más fácil o sea que la entropía es lo más fácil Ian Banks el ciclo de la cultura el ciclo de la cultura es brutal brutal lo que debería decirte Diego es que Alex Proyas hace poco sacó la segunda parte de Dark City en un pequeño corto de veintipico o treinta minutos y está disponible en YouTube para quien quiera verlo y es de Alex Proyas creo que se cayó creo que se cayó a él dijo lo de la inteligencia artificial positiva y se lo han cargado ¿qué te pasó? el agente Smith atacó sí, algo así apareció un mensaje de BlackRock justo hablaste de Larry Fink y malo justo no se puede tocar Larry Fink el mundo de la IP realidad macho no me voy a meter en estas mierdas imagino vamos a ver a ver un tema un tema más para para comentar bueno ya dije en Twitter que íbamos a decir que Harari se equivocaba porque ya lo hemos comentado pero bueno ya para rematar creo que Harari se equivoca en solo un único tema que es que está asumiendo que la gente va a asumir dócilmente todo lo que viene tengo dudas existenciales de ello por teoría de ciclos porque antes o después vendrá gente que estará acostumbrada al miedo y buscará otras cosas pero sí que ya para terminar que era un comentario que ya quería dejar porque además me tengo que dar en cinco minutos obligaciones familiares es el siguiente ¿existen datos en el pasado? ¿se pueden sacar suficientes datos del pasado que al final una inteligencia artificial general es eso? ¿para que por sí misma pueda llegar a conclusiones que no queremos que lleguen? es decir ¿se nos va a escapar el golem o no se nos va a escapar el golem? ¿o a las élites se les va a escapar el golem o no se les va a escapar el golem? Sí a lo mejor se les ha escapado ya ¿no es esa la de Max? Sí es la de Max brutal yo creo que evidentemente la información que hay disponible es la que hay disponible y seguro que mejor lo hace una inteligencia artificial que un ser humano yo no digo que no tenga que haber supervisión humana luego pero evidentemente ¿qué mejor que una superinteligencia una inteligencia artificial para analizar toda la información del pasado? nosotros no somos capaces nosotros vivimos sin memoria no nos acordamos ni de la noticia de ayer nos van cambiando de opinión entonces estamos totalmente manipulados como dice Joey Rogan necesitamos algo objetivo fuera de la realidad es como una auditoría tiene que estar hecha desde fuera de la propia ontología del ser humano entonces no la podemos ver como enemiga la tenemos que ver como positiva eso que es el autor este ¿Layan Bembe Banks? que te han dado con mis hermanos estos son los libros no es que los he encontrado todos juntos pero tú que eres el seudónimo que eres tú no no es que lo he descubierto lo difícil que es construir una no distopía sino una utopía la distopía es fácil de construir o sea azuzar los miedos que tenemos todos pero este tío lo que ha hecho es una utopía en torno a la IA y muy buena además me ha dejado fascinado pues no la he conocido pero ha leído que me ha leído Chuto Chacos en inglés en cuestión de dos semanas ha sido una cosa en plan pues te vamos a hacer programa y que lo expliques yo no lo desconocí al autor no no yo hasta que me hablaron de esto es una joya el hombre este a ver realmente yo creo que se combina lo que es cuando tú tocas la parte tecnológica o la parte de innovación y de avances que están dándose a conocer en la IA es abrumador no te enamoras o te quedas es el futuro presente y no hay otra cosa yo es que vamos si fuera el presidente de un país toda mi estrategia giraría alrededor de esa tecnología y luego el pesimismo cuando ves la realidad cuando solo tienes que ver Twitter y ver los los vídeos que el eslogan este que pone uno que está tweetando muchas cosas en ese sentido dice nuestros hijos nos odiarán me parece me parece demoledor que es todo esto que estamos tolerando y admitiendo como bien decía Chulilla que me pareció súper acertada la frase yo digo justamente quería decir eso es dijo estamos viviendo una historia donde por primera vez no existe el bien y el mal me parece una frase muy bacerta de Chulilla una más profunda sí bueno yo puse existe el mal para que hubiese una reflexión de qué es el mal o si somos capaces de identificarlo pero me gusta más como lo dice que es que estamos viviendo una historia nueva desde el punto de vista que no existe no sabemos identificar el bien y el mal y eso es terrible eso es terrible hay gente que celebra que ha matado un bebé pero esto qué es además es eso que al volver efímeros todos los valores es increíble todo vale todo vale sí hemos creado algo peor que el nihilismo la verdad es que bueno yo hoy me he puesto la carne de gallina una cosa que me he quedado a cuadros que es publicaba el tío este que es un influencer bueno es un audio del chico este que han encontrado en el tren que se lo envía a una chica se lo envía a un amigo y luego ponen el audio de la amiga explicándolo que en qué consiste ese audio y dice no sé si será eso al final o no pero parece ser que a lo mejor puede haber sido que se haya ido con una chica y la hayan matado bueno la cuestión es que la chica que era amiga suya explica eso pero lo explica de una forma tan banal tan fría y con un lenguaje que dices pero esta gente está hablando de la muerte de una persona pero esta gente parece psicópatas claro parece la auténtica aparte de lo que ha hecho Radio Televisión Española que luego alguno en Linkedin lo ha puesto las imágenes desde el chaval muerto y le ha dicho quita las imágenes porque nos desrecibo publicando este vídeo que es que nos desrecibo tío la sensibilidad pero todo por audiencia todo por clickbait por ver unas piernas recogidas chico que hay gente que joder imagínate que eres tú y tu madre lo está bien es que de verdad la gente ha perdido la sensibilidad y es una sociedad de morbo y psicópata tío es que es evidente el mundo el mundo lo ha publicado dos veces y le han dicho retíralo retíralo y lo ha publicado dos veces el mundo por cierto Diego ya lo sabe Nietzsche es probablemente uno de los filósofos peor entendidos de moderno o sea el nihilismo no era hacer lo que te sale de dos cojones el nihilismo era escoger tú los valores molares con los cuales existía rompiendo la tradición Nietzsche era un optimista con un IQ brutal que estimó que una vez que se murió un dios vamos a crear nuevos dioses no sé qué optimista se acabó yo creo que Nietzsche es uno de los grandes no entendidos de la filosofía yo creo que es tanto Zaratustra como otros libros aparte de cosas como se filosofa a martillazos tú lo abres y empieza los débiles y fracasados deben morir y eso lo deben ayudarles a hacerlo está a otro nivel realmente yo creo que tenía razón que es uno de los libros más importantes de la humanidad el de Zaratustra pero además me pasa lo mismo que cuando leo a Jung cuando leo a Jung es como digo es que el mundo no entiende a Jung pasarán muchos años hasta que lleguen a entenderlo y con Nietzsche pasa igual ha sido mal interpretado porque la visión que tenemos es muy sesgada es peor Hegel Hegel pone las palabras y el lector y se inventa el significado o sea hasta el día de hoy pero bueno yo leo mucho uno de mis libros favoritos es el de realidad de Peter Kingsley que analiza a Parménides y cómo cortaron nuestro conocimiento en Occidente y la manipulación que existe sobre Parménides desde lo que se le se explica que es Parménides a lo que es es que no tiene nada que ver cuando analizas en profundidad algo dices pero si es que lo que es a lo que se cuenta es que no tiene nada que ver en el momento en el que estás analizando te estás moviendo por lo tanto lo estás reputando no pero ya hay un interés siempre hay un interés del que interpreta a llevarlo al sitio que él quiere analizar y vivir en partes y no hay partes o sea que no por cierto la lectura que hay de Peter Kingsley es brutal porque es una lectura no basada en lo intelectual la lectura de Kingsley exactamente para mí yo la he recomendado hay mucha gente que se compró el libro por eso es uno de los libros de mi vida y recomiendo el libro realidad porque me parece 600 páginas de pura poesía pura poesía además como escribe el tío escribe de puta madre y es una experiencia un estado alterado de conciencia para entender justamente la realidad y el final me parece se me puso la piel de gallina cuando leí la última frase de Cris lo recomiendo en realidad de Peter Kingsley para mayor efecto cachimba de Hasís y unas setas más secas y ya no hace falta el libro ahí sí que rompes el Matrix y lo que se te ponga por cierto Abel una cosa algún día tenemos que organizar un directo Diego te hago esta propuesta sé que los vas a bajar pero bueno algún día para que nos explique a todos cuáles son las raíces chiítas suníes qué parte hay de las interpretaciones más exacerbadas y menos exacerbadas del Islam para mí está siendo un descubrimiento macho te lo digo así de sencillo para mí está siendo un descubrimiento yo es que soy muy analítico yo es que soy muy analítico y me llamó la atención del Islam una cosa y cuando empecé a conocer musulmanes ahí es cuando empieza a decir joder como entiendo todo este caos aquí o sea esto es el caos fenoménico delante y entonces dediqué muchas interacciones a analizar a leer todo lo que pude y por eso salió ahí el origen os recomiendo un hilo que ha puesto hoy en Twitter os lo recomiendo a todos porque empiezo a organizarnos un poco a mí al menos eso y otras conversaciones que he tenido con él en privado sobre todo en la época en la que lo más dijo que él estaban ahí leyendo todo Twitter muy interesante sobre todo porque a mí me ha ayudado a expandir mucho mi visión reduccionista sobre qué es el Islam cuáles de los islamistas que nos han traído a Europa son islamistas de verdad o no porque al final en un libro de Jim Rogers decía que él se dedicó a una época a viajar al mundo y que al final todo era igual era gente maravillosa que te advertía que los del otro lado eran peligrosos si quieres una visión de lo que piensan en el mundo árabe del harakiri que está haciendo Europa con la inmigración tienes ahí mantaujid de Emiratos está on fire estos días tiene vídeos por ahí la gente que nosotros aquí los consideramos no queremos nada que sí que son totalmente infrahumanos y fuera de la sociedad criminales que los encerraríamos por crímenes vosotros coges y nos importáis por mano de obra barata claro que puede salir más nosotros flipamos yo lo que no entiendo entonces cuando ocurren estos hechos iniciales en Israel porque no ninguna autoridad de ese tipo que critican lo que está sucediendo en Europa como dices tú ese vídeo que has hecho viral pero no hay público muy pocas autoridades religiosas salen diciendo condenamos hay dos partes lo intenté explicar ayer el problema es que Irán carece de legitimidad si lo quieres visualizar es como los testigos de Jehová medio de una masa católica es una minoría que no tiene el resto no los escucha por un motivo Palestina al principio empezó con un problema de guerras entre árabes y hebreos en la zona esa pero los árabes ya pasaban del asunto y Jomeini que era un visionario otra cosa no sería organizó todo el proyecto de Irán en torno a la causa palestina creo el día de Jerusalén y todo por un motivo es su clic en la mentalidad con el imaginario colectivo del mundo sumí que de otra manera ni le escucharía le consideran un loco y por eso lo azuzan cada dos por tres y de hecho perdió el control de Cisjordania que si lo habéis visto no se han revelado ni ha habido quemados de calles después del atentado en Cisjordania que es más grande que gaza de lejos ahí no ha habido nadie son palestinos igual porque también han sido los grandes perjudicados de reventar los acuerdos de Abraham ¿Quién quería reventar los acuerdos de Abraham? A Irán le venía muy mal Arabia Saudí se convertía en el hegemon regional Es que esa es la cuestión a ver es que esa es la cuestión no sé si te acuerdas que una semana antes ya habían llegado a un acuerdo Israel y Arabia Saudí Por responder aquí a Plácido lo que me preguntaba es que per cara a los países árabes el clic lo controla el relato ahora mismo lo está controlando de Irán entonces cada vez que hace esto ningún líder árabe puede públicamente ponerse con una bandera de Israel Pues entonces son igual de culpables yo creo que ha llegado un momento de sabes cuál es el problema que es como la red unos están mirando lo que hacen otros y al final tú lo que tienes que ver tienes que aprender a mirar el mundo de manera más fría menos emocional fíjate lo que está pasando en España el gobierno de Israel nos está acostumbrado de estar cercanos a jamás con Marruecos sigue la relación firme y estable pero claro aquí el gobierno no puede ponerse frente a su población salvo que quiera revueltas y facilitarle el trabajo de desestabilización al enemigo regional al adversario tiene que ponerse de perfil siempre se hace así a ver yo entiendo a ver yo entiendo digo Israel Israel es el primero que lo entiende Israel el día que ocurrieron los atentados lo dicen ellos mismos y dicen sabíamos porque es que es lo lógico no pueden cara a su opinión pública no pues nosotros seguimos con el acuerdo adelante esto no nos se le echan encima se desestabilizan sus propios países bueno yo creo que el mundo en el futuro va a seguir esperemos que el mundo con inteligencia artificial o sin ella sea mejor que lo que estamos viendo y que cuando realmente haya unos asesinatos como hemos visto del calibre que hemos visto primero en un sentido luego en el otro haya una condena unánime y quien no lo condene que realmente sea señalado en ese sentido porque hay cosas que como hablamos no es una cuestión de la sociedad ver el mundo menos emocional sino es del bien y del mal plácido pasa en nuestras propias sociedades es el la amenaza existencial para Israel es Irán no los países árabes Israel lo sabe perfectamente Israel lo sabe perfectamente no te engañas vamos a ver evidentemente todo lo que sucede es una narrativa mucho mayor como que a Estados Unidos le interesa tener un conflicto en Israel y a Ucrania ya han dicho que no lo van a dejar de apoyar y que realmente lo que les interesa bueno lo han dicho lo han dicho públicamente una cosa es que no lo hagan pero que han dicho que el tiempo de apoyar a Ucrania económicamente se ha terminado y que lo que van a hacer es apoyar a Israel y que a Estados Unidos les interesa tener un conflicto vivo más en esa zona más como está China Estados Unidos hay una alianza podría ser pero también es una limitación material tú piensa cómo vas a estar mandando toneladas de armas a otro país con el potencial simplemente de que entres a una guerra con un enemigo del tamaño de Irán y del peligro que puede ser una guerra regional pero el problema de Estados Unidos es que si se queda quieto Estados Unidos si se queda quieto el mundo no está quieto el mundo está queriendo ganar terreno tanto en Europa como en los otros sitios entonces Estados Unidos tiene que tomar la delantera y la acción y decir pues ahora voy a ello yo creo que no le conviene pero si es lo que han hecho pero si es lo que han hecho es lo que han hecho en caliente en Irán ahora mismo no sé no en Irán no sé cómo gestionar que yo no sé tanto y en definitiva estos son opiniones pero evidentemente esto no es una cuestión puntual y que sigue una estrategia cómo gestionar el conflicto y el enemigo que es Rusia que es China Irán no es Irán pero detrás de Rusia-China detrás de Irán que no está claro allí no puedes hacer el show del chimpancé alfa viejo ya que va todavía a mantener el orden y dejar claro quién es el alfa a un rebelde que es Irán Irán no es Irán o sea ese tipo de de fuerza para dejar un mensaje a la región allí les saldría y lo dicen ellos mismos los americanos por la culata no lo siguiente entonces quiero decir el juego se va a jugar de otra manera pero esas exhibiciones así al que menos le conviene meterse en ese berenjenal en ese berenjenal eso no exhibiciones evidentemente Estados Unidos siempre ha hecho lo mismo exhibiciones pocas las pocas que ha hecho seguramente ha sido su país pero evidentemente todo es un postureo ante una un drama humano como no estamos viviendo con unas imágenes terribles que habrán sucedido mucho antes y ahora las tenemos presentes cada día pero estamos banalizando la barbarie estamos asimilando en el discurso que determinadas cosas en la televisión se puedan decir se puedan manifestar la gente en pro de una serie de cosas y no de otras en que los políticos que no todos pagamos que son unos funcionarios nuestros puedan salir a defender una serie de cosas por unos intereses que existen en definitiva con perder una mierda de mundo que caga que eso se tiene que solucionar yo espero que en el futuro se solucione no sé si lo veremos nosotros como dice Prado solo dos detalles uno y ya me despido cuando comenta Plácido que es que llegaremos una vez que en el mundo a todo el mundo condenaremos lo que ha pasado en las muertes etcétera etcétera y sabremos definir el bien y el mal quiero que simplemente Plácido está reproduciendo las ideas de la escuela de Salamanca con respecto de la teología que es la libertad la libertad es la capacidad que tiene el ser humano de decidir entre el bien y el mal no hay unas cosas no eso da de perse la idea de que existen bien y el mal si tú te vas a la idea protestante existe una libertad de conciencia mira uno uno de los mayores pecados entre comillas los de pecados porque es provocación dialectal es decir del ser humano y de Occidente particularmente es nosotros lo tomamos a mano personal banalizar el bien y el mal existe el bien y existe el mal y además te voy a decir una cosa existe el bien desde el punto de vista físico y de configuración de la propia materia eso de que no existe el bien y eso sería para otro debate que me inviten eso de que no existe el bien y existe el mal es lo que está trayendo toda esta puta basura y todos los discursos de banalización del bien y el mal es lo que ha hecho ha permitido al hombre jugar a lo que es y demostrar lo que es yo no estoy aprendiendo la última recomendación sentido común el mejor escritor de toda la historia Dostoyevsky lo dijo todo Dostoyevsky bueno gente ha sido un placer que me quedaría cuatro horas me ha encantado probablemente el directo que mejor me lo he pasado Diego muchas gracias por el esfuerzo que es en que vas a concentrar mejor el esfuerzo lo cual me alegro y a ver Abel y Plácido nos vemos sí ha sido un placer la verdad placer venga chao Jesús gracias chao chao y fijaos Plácido que lo que comentabas esto de que estás comentando del bien y el mal es lo que es directamente lo que te comentaba antes reventar la sociedad corromperla que no sepa diferenciar lo que está bien lo que está mal lo que soy que si me siento un árbol que si me siento todo desvertuar al ser humano para después reprogramarlo exactamente está totalmente banalizado todo a ver destruir el sistema de valores desestructurar las unidades familiares y las formas de asociación locales y de la zona y luego a ver si os suena esta la de con el nombre de un ideal elevado y con buenas intenciones intentar planificar un sistema complejo por ejemplo alimentación y provocar una hambruna exacto así viene el hombre nuevo muchachos así viene el hombre nuevo esto ya es un tenemos que no yo no confío pero que esto esto es una cosa que no volviste Jesús volviste me acaban de decir que estoy en 90 gramos que me puedo quedar un rato más así que quiero dar gracias aquí a mi esposa por darme estos 20 gramos yo también a la que no tengo a la que no tengo por eso hago programas de 4 horas porque le he dicho me lo estoy pasando genial no sé qué ha sido un directo muy divertido muy interesante me quedo un rato más me quedo un rato más y fijaos no sé si visteis ahora que estabas hablando de esto los experimentos uno de Milgram como la autoridad manipula para que después la masa ejecute lo que él quiere y el de H el de H que es por ejemplo estás en una sala todo el mundo se pone de acuerdo que una carpeta es roja para decir que es verde y tú la estás viendo y la estás viendo que es roja y todo el mundo dice que es verde entonces es la presión social es como fijaos como es algo que vimos en la pandemia esto es todo todo lo que estamos viendo ahora de las guerras exacto la guerra de Ucrania todo esto como bien decía Abel es ingeniería social y esto es un experimento que está funcionando o a quien apoyas porque estarás en un grupo o estarás en otro es una asociación una identificación un asociativismo en el que te puedes integrar esto es un programa familiar sí sí vamos a salir en Disney Plus Abel tú no eres de Disney Plus tú eres de Hulu lo mínimo una cosa yo siempre quiero compartir la pantalla sí sí esto es un experimento que puede hacer la gente sin invertir mucho tiempo y es simplemente a los repositorios de estudios sobre psicología ciencia cognitiva el más famoso es C Archive que es equivalente a Archive en Archive también hay secciones de este igual que hay de inteligencia artificial quiero que veáis el número de papers acumulados de absolutamente cada área del comportamiento humano que tenemos actualmente en dominio público y que os deis cuenta de la cantidad que se añaden al cabo de un mes entrada otra vez al cabo de un mes y quiero el conocimiento que tenemos sobre comportamiento humano y sobre muchísimas cosas o que ciertos grupos saben que existe y que es accesible y que puedes hacer el webcrawling a mí que el tema de la psicología es un tema que me apasiona la filosofía pero psicología especialmente es decir lo que no nos cuentan es muchísimo más que lo que nos cuentan es decir evidentemente los gobiernos siempre han hecho experimentos en esa línea pero es lo que dice a ver si eso es lo que se publica que es lo que no habrán experimentado el nivel de conocimiento que hay no solo sobre física sobre inteligencia artificial sino sobre los comportamientos del ser humano en sociedad no solo en el aspecto económico que es el que pone en el periódico ni en la sección salud sino a todos los niveles incluidos control situaciones de aversión cuando se expande una idea cuando no incluso memes cómo se va difundiendo epidemiología del meme incluso si quieres verlo de esa manera la cantidad de conocimiento que hay disponible para extraer información útil para planes de acción es más allá de lo que el ciudadano a pie es consciente y quiero decir hay un libro este del poder ahora añádele la idea esta no sé si conocéis el libro este del poder con las 43 reglas no sé cuantas reglas son que es muy famoso que fue prohibido en muchos países está muy bien evidentemente es cómo gestionar o controlar evidentemente pero qué es lo que se hará ahora desde qué desde qué punto desde el que dice a ver psicología tecnología datos algoritmos y a un nivel que seríamos incapaces ni de llegar a entender esto se está aplicando seguro seguro creéis que hacen estos piper si se quedan en un piper no tenemos un piper a pensar que la ciencia física lo que aprendemos en la asignatura de física y que se cabe literalmente en un libro las ciencias ya hace bastante tiempo hace décadas de hecho que estábamos enfrentando un problema que era era inabarcable empezaba a ser como la biblioteca de Borges teníamos cantidad de conocimiento que ya no sé éramos capaces de poner en una visión de conjunto para abstracciones más complejas eso solo va a peor cada vez en el sentido de cada vez más y todas estas tecnologías al principio nacieron para manejar la información presente y luego se vio que tenían otros efectos adicionales bueno porque hay una cosa hay una cosa cuando encontramos pasos de tiempo más cosas frikis voy a soltar como dice Abel es decir cuando hablamos de redes neuronales como la imagen que tengo aquí detrás todo el mundo lo que hablamos al final es de hardware se comunican que si bit binario cuántico pero es hardware el software es el comportamiento humano al final es la ejecución de algo se estará decodificando ese software se podrá ejecutar y manipular de tal manera que podamos modificar el comportamiento del ser humano o la misma realidad evidentemente experimentos hay al respecto porque al final hablamos de hardware de física pero podemos inferir en la física podemos manipular la física podemos manipular la programación de las neuronas como se comunican no hablamos de simular las neuronas lo que hablamos es de cambiar el hardware pero lo importante no es tanto cambiar el hardware sino que ese hardware permite un software en definitiva cuando ves a nivel de hardware como decía el chip empire cuando tú ves el chip empire y ves biológicamente lo que nos diferenciamos de un mono dices pues somos lo mismo casi pero es muy diferente el software que ejecutamos por lo que vemos entonces ¿cuál es el secreto ahí? ¿cuál es el secreto? el secreto es que las diferencias que tú dices que nos diferenciamos un poco en el hardware el hardware está hecho con código es infraestructura es bajo yo no lo veo así yo sé que yo sé que una diferencia de pocas líneas en código tiene unos cambios brutales yo no veo así pero no sé si hay razón primero el cerebro es más una parte emisora-receptora eso también hay estudios que eso es lo que estoy diciendo hay para gente que no se da de acuerdo pero es más una parte emisora-receptora con lo que lo que se ejecuta en el cerebro a pesar de las pocas diferencias o conexiones que puedan ser muy importantes lo importante es el software el software no local que estamos ejecutando y eso también se puede intentar inferir no directamente a nivel físico sino a nivel como dice a nivel psicológico ¿qué podremos inferir? se estará haciendo en Brain Computer Interface en Brain Computer Interface ya se está haciendo ¿qué es? ¿cuál es el lenguaje del cerebro a la hora de leer lo que está decodificando? quiero leer pero también escribir y eso se está haciendo gracias a las redes neuronales se ha decodificado el pensamiento hemos visto proyectos en GitHub que permitían a través de modelos de difusión recomponer lo que alguien estaba pensando a través de una imagen o un texto de forma muy perfecta entonces estamos tocando lo que es como mínimo el debugueo pero la monitorización como mínimo de cómo almacena el código fuente cuando seamos capaces de entender cómo se programa eso cuidado cuidado con esto porque entonces vamos a llevaremos un casco como magneto para evitar que nos lo codiquen papel de plata papel de plata con esto lo que quiero expresar es que toda tecnología que al principio se usa y al final ocurre algún desastre al final genera un contramovimiento de protección contra eso que por eso siempre digo que la agi vendrá vendrá y que nos controlarán nos controlarán hasta que la sociedad se adapte yo creo creo profundamente en el papel lento pero adaptativo de la sociedad hablando un poco de los así en esa parte soy muy bueno supongo que las especies que supongo que las especies que desaparecieron dijeron lo mismo pensaron y si en vez de desaparecer a lo que vamos es más bien a una integración ya lo sé que vamos a hibridarnos yo creo que será esa línea lo que vamos es evidentemente a hibridarnos el problema de la hibridación es poder hacer esa hibridación lo voy a explicar intentar explicar sin ser demasiado técnico cuando se consigue controlar de forma ajustada armónica hasta el punto de que parece que ya es regular en vez de una una correlación estadística múltiples sistemas lo que consigues es un nuevo sistema más complejo que está funcionando como un todo ya lo podemos llamar un órgano y yo muchas veces me hago la pregunta y digo y si lo que nosotros consideramos esta mente no está tan individual a base del control la integración llegamos a ese punto en el que somos simplemente parte del sistema de un nuevo sistema de un supersistema me vienen a la cabeza las imágenes que tengo como todo el mundo porque son las que tenemos la imaginación ya lo somos pero quizá ya lo somos los bork o sea eso de serás asimilado dice la resistencia es fútil quizá ya lo somos quizá no seamos una única mente quizá somos una mente colectiva una unidad y entendemos la individualidad como una separación pero no es así pero no lo percibimos estamos en un punto bueno hasta el punto de percibirlo bueno yo es cierto que empezando por el lenguaje que nos da la capacidad de la extracción es una herramienta social que aparece siempre en grupo el lenguaje no aparece jamás de manera aislada lo cual hace una pregunta interesante inicial pero bueno eso la dejo para otro día que debatamos yo creo que tiene yo creo que tiene un sentido hay un tema que a mí me apasiona mucho que hay como son más que de interdisciplinar son las grandes preguntas y es porque existe la individualidad es porque somos todos diferentes y eso es un principio de a nivel matemático tiene que tener una razón de ser de por qué somos distintos pero ¿por qué no cada vez existen dos iguales? ¿por qué no hay una réplica? ¿por qué no hay réplicas? pues vamos a ver eso existen muchas teorías al respecto de las que yo conozco hay un montón si una sociedad la haces igual ante cambios ante cambios del ambiente si esa sociedad tiene una serie de características que le permite adaptarse a ellas bien pero como cambie drásticamente tú necesitas siempre los músculos de la sociedad que hagan cosas distintas y que quizás con suerte se adapten pero es que lo que estás diciendo sería si fuera por ejemplo que tú tienes cuatro dedos yo cinco el otro tres el otro dos o orejas los sentidos pero aquí estamos hablando de identidad no estamos hablando de algo físico estamos hablando de algo de identidad eso no tiene que ver con el tema evolutivo para mí no tiene que ver con el tema evolutivo la evolución es biológica pero la psicológica tenemos una evolución en ese punto condicionada por lo biológico sí pero ¿por qué hay una independencia por ejemplo en el ADN? ¿por qué es único el ADN? hay teorías psicológicas que lo que defienden es que nosotros al nacer no es que ya nacemos con una forma de ser identificada solo con nuestro ADN sino que todas las vivencias de nuestros antepasados epigenética y muchas todas las regresiones que hacen muchas teorías psicológicas pero mi pregunta es sin saber nada porque no llegamos a saber y no llegamos a tampoco tener certeza la pregunta es sin tener ni idea es ¿por qué las cosas cada cosa tiene que ser diferente? tiene que tener una identidad ¿por qué tenemos que ser distintos? ¿por qué tenemos que ser distintos? porque vamos a lo que está diciendo Abel quizás solo al final vamos a una unidad que es una única cosa y lo que va a hacer es embebernos en definitiva lo que vamos a hacer es que si nos hibridamos todos y nos conectamos pasaríamos a ser como una entidad compleja la unidad sería otra entidad otro tipo de entidad pero eso ya no existe es decir las sociedades las sociedades hoy en día tú tienes las normas sociales simplemente para asegurarte que ciertos comportamientos individuales no se salgan de madre el guauquismo va en contra de cualquier concepto de religión social o cohesión social por eso va a fracasar de hecho voy al al nuevo background este que he puesto del pre-crimen de Philip Kady que es un autor también brutal muy profundo y en Minority Report lo que habla dice en el momento en el que ya somos un super organismo que dejamos de ser una bacteria por decirlo así somos un organismo multicelular un cuerpo humano los individuos ya no son policías ya no guardan el orden social son anticuerpos guardan el orden vital del nuevo super organismo quiero decir da muchas cosas que pensar todo esto pero yo creo que siempre insisto en todo esto y queda un poco a lo mejor místico un poco pero yo siempre digo es que nos faltan imágenes categorías porque nos estamos enfrentando a algo que es verdad yo creo que ninguno de nuestros antepasados había puesto tan enfrente de un nuevo tipo de realidad falta una nueva cosmovisión y un nuevo lenguaje para poder abordar este tipo de conceptos hay mucha gente todavía que se dé de brutes con ello y empecemos a plantear una forma mucha gente desde una forma abierta pues busque 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 y den con narrativas que duren mil años dos mil años o tres mil y que hagan algo disruptivo pero también evolutivo respecto a algo válido que ha podido ocurrir en el pasado porque la pregunta es ¿tenemos que hacer un reset o podemos evolucionar desde donde estamos? eso también es otro punto yo creo que sí que evolucionaremos no habrá un reset de tal manera que se genere un nuevo orden que se está ya intentando establecer evidentemente pero sí que lo que plantea él es así es decir yo creo que tenemos una visión muy reducida de todo lo que está ocurriendo y que en el fondo todo esto nos viene grande porque es normal es como una hormiga intentando explicar no sé que son las capas de abstracción esas que mencionamos así los techis un poco de vez en cuando al final es ir abstrayendo de la materia inicial que movemos y con la que representamos operaciones números y luego con eso representamos cosas más complejas como drivers de partes de materia que son dispositivos que es de tal con eso representamos todavía cosas un sistema operativo una metáfora de una abstracción que mueve cosas que son programas de aplicación que nos hace pensar que nosotros no somos un paso intermedio desde el unicelular o el prokaryota y por eso yo por lo que tú dices yo no defiendo un desarrollo no voy a decir quién defiende lo otro porque es una pelea vacía que es un desarrollo down down up sino que para mí el ser humano si va a desarrollar más inteligencia artificial no va a ser desde va a ser desde la abstracción lo estamos viendo hay mucho más hay mucho desarrollo ahora a través de prom engineer técnicas de prom de optimización de modelos de lenguaje utilización de modelos de lenguaje en arquitecturas nosotros lo que vamos haciendo es subiendo el nivel de abstracción no programamos ensamblador toda la vida y si no y de ensamblador que vamos a programar lo atómico a ver yo no digo que no sea una rama del conocimiento pero el ser humano que hace abstraer o o separar cada vez más no lo que hace es abstraer va hacia lo meta a lo meta de 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 lo meta entonces todo lo que creemos no será pensando en lo que hay al principio sino en la emergencia y en el diseño de una narrativa que nosotros vamos a inculcar a todo ese desarrollo a todo ese proceso por eso yo no creo en la optimización en la bioinspiración yo creo que lo que vamos a hacer es en esa ola de innovación en inteligencia artificial ir abstrayendo y utilizando abstrayendo y utilizando y aplicando una nueva narrativa o la antigua y de ahí mucha gente fracasará otros triunfarán y se generará una narrativa nueva y se generarán cosas que por los miles de años al final generarán algo totalmente nuevo que como dice a ver pues como decía Geoffrey Hinton a lo mejor nosotros ni siquiera ya estaremos en esa evolución del ser humano habrá otra especie de la que ha derivado a partir de nosotros serán hijos nuestros entre comillas pero no o creación nuestra pero nosotros no formaremos parte de ello porque por mucho que nos hibridemos por mucho que nos hibridemos es la paradoja del barco de Teseo si nos hibridamos ¿cuánto nos tenemos que hibridar para perder la humanidad? ¿o cuánto tenemos que hibridarnos para no perderla? llegará un momento que no seremos humanos esa es de mis favoritas eso es como cuando me vine arriba que dicen hombre vamos a poder de joven de muy jovencito vamos a poder pasar totalmente toda la información que somos nosotros mismos a otro medio y así nos eternizamos y dije wait a moment y empezaron las contingencias ¿no? eso de y si falla la copia y queda una copia imperfecta y la anterior ¿quién está ahí? peor aún y si la copia va bien pero la otra copia sigue tan bien ¿qué cojones es inmortal? bueno hay una cosa ahora hablando me ha venido a la mente los procesos de copia de datos en el ADN a nivel biológico son maravillosos para que se realice sí o sí y de forma perfecta yo cuando lo vi cuando lo vi en documental y estuve viendo varios papers cómo la replicación que existe a nivel biológico los procesos que siguen y cómo me parece algo me parece algo increíble me parece algo de programación de ingeniería esto lo ha programado un programador un plan de emergencia ¿no? un pequeño un pequeño detalle a mí hay una cosa que me maravilla hablando de replicación genética que es el siguiente probablemente el proceso más costoso biológicamente para el ser humano es la reproducción desde que desde que se fecunda el óvulo hasta que el cuerpo lo considera viable en los tres primeros meses un 20% de lo que se genera no es válido hay abortos espontáneos hay abortos naturales es decir el mecanismo es tan sumamente complejo no, no me refería tanto a la reproducción el tema de ADN es un tipo de es un proceso más pequeño que el de la reproducción sí, sí, sí pero me explico que solo el hecho de la replicación desde las primeras células hasta las primeras tres tres meses o sea el hecho de que no haya fallos en eso y ya se ve que uno de cada cinco falla ya no sea por viabilidad genética previa o por lo que sea es una maravilla que nadie ha sido capaz de entender bien nadie sabe muy bien cómo funciona a pesar de que vea bien los mecanismos nadie sabe por qué un 20% falla no falla etcétera etcétera es decir es una maravilla spoiler para las fanáticas del feminismo woke y todo eso el día que se entienda todo eso y sea capaz de crear un útero exterior al cuerpo de una mujer lo prescindible no son los hombres yo lo dejo ahí madre mía esto te vas a ganar bueno yo voy a para que no te tiren muchos tomates bueno quiero decir que como venden el reglado que les conviene para todo eso yo voy a hacer referencia justamente a lo que está diciendo Abel de cuando nosotros generemos porque ya hay sabéis que Samal mantiene esta startup de Conception que es básicamente al final el tema de los úteros y asistido por inteligencia artificial y en definitiva el crear esto es de Rafael Monterde es un tío brillante el crear ese útero que da vida fuera de la mujer sin acto concebido es decir es como replicar el acto divino de la Virgen María y de la creación del Hijo de Dios eso lo ha dicho por Rafael Monterde que yo entiendo que todo el mundo dirá eso no es así eso es una barbaridad pero en definitiva es el hecho de que el ser humano quiere reproducir vida de forma artificial y casi es un acto divino que replica lo que es una forma de verla las categorías sociales y los géneros y el que existan dos tipos de ser humano a nivel biológico es solo por la especialización en las partes de la reproducción misma si consigues automatizar ese proceso fuera del cuerpo ¿para qué necesitas dos géneros? eso es una pregunta intervendría la selección natural la selección natural o el algoritmo intervendría un update haría un update por si alguien se quiere rayar a medianoche ¿cómo recibiría eso la simulación? ¿el código de la simulación cómo recibiría que nosotros lograse eso? siempre y cuando exista yin y yang siempre y cuando exista un equilibrio entre los conceptos masculinos y femeninos el resto son implementaciones sí pero desde el momento que tú tienes desde el momento que tú puedes elegir concebir no a través de una mujer sino a través de una máquina y puedes tener un hijo el rol de la mujer y el del hombre cambia también una pareja de mujeres puede tener por eso que no creería ni hombres ni mujeres pero te da un aspecto a todo el tema este y luego al final ¿cómo lo diseñaríamos? porque si puedes permitir diseñar a tu hijo como tú quieres ¿qué? yo por ejemplo te voy a hacer una pregunta a ver tú si tuvieras esa te veo muy optimista de que te van a dejar diseñar a ti cosas eso es tú sabes que yo ya tengo el chip puesto y que yo alguna cosa por aquí tengo pero a ver esto es una reflexión ¿no? tú si tuvieras esa máquina ¿la utilizarías? igual que hemos dicho de ponernos el chip si tú sale la posibilidad de tener descendencia y poder optimizarla entre comillas dejemos lo de la optimización y a qué nivel ¿vale? te vas a aprender la respuesta te vas a aprender la respuesta porque es una de esas falladas que he tenido de joven también de esas cosas que me he peleado conmigo mismo durante semanas viendo no haría esto y luego no pero tal como me gusta las cosas dije probablemente diría no esto es el no va más pero luego diría bueno a ver vamos a mirar por si acaso hay enfermedades congénitas de las conocidas sí o no sí o no luego hay cambios menores que total luego iría redefiniendo menor para ir abarcando cada vez más cuando me dé ese cuento diría ha pulsado voto pero el niño saldría con el casco de Arbader o luego eso se lo pone no sé la opción que elegiría pero me da que yo me iría por la pendiente intentando resistirme al principio pero sí a ver yo creo que hay una cosa ese proceso de el proceso de yo creo que yo no soy padre pero bueno el sal de Matrix no me acuerdo el nombre no me acuerdo Jesús no sé si los padres pero claro tú ver a un hijo es como ver una versión mejorada de ti o evidentemente un proceso de optimización y de vida y eso es una cosa es como el proceso viéndose a sí mismo la vida tomando conciencia de la vida y yo creo que eso es muy muy potente ese sentimiento es súper potente y el de madre no existe nada es que no existe nada ni remotamente parecido bueno y el de madre ya no te quiero ni contar yo creo que hay una más chunga si existe ya tecnología más probada y eso ya se haya muerto beta testes en abundancia y mutado y cosas pero ya existe una tecnología para hacer biohacking a nivel personal tú que te lo empezarías a aplicar a ti mismo y a nivel que repercute en tu mente transformación en tiempo real lo harías no solo eso ya lo hacemos yo ya lo hago en casa a ver llevo más de 15 años llevo más de 15 años experimentando con la psique no fue en 2019 que conocí a un tío que es un fuera de serie un tío que juega en una liga distinta a todo el planeta que estoy consiguiendo ya no solo reconfigurar mi mente y cómo veo la vida sino utilizando esas técnicas más los conocimientos clásicos de las religiones tu vida cambia o sea el hecho de simplemente por la mañana pero quiero decir tú piensa lo que es modificar a nivel genético el riesgo el riesgo no, no, no cambiar tu mente desde el hardware cambiarte a ti mismo ¿qué estás cambiando? ¿cuándo dejas de ser tú mismo y qué estás cambiando? pero lo harías porque esas sí tengo más dudas he dicho yo sí que lo haría yo creo que estamos como siempre yo mi imaginación siempre soy muy digno al principio digo no, no ni de coña qué riesgo pero luego empiezo a decir pero tú que te has sido todos los after hours a la mer barandillas de joven claro eso pasó eso pasó lo mismo es decir si la gente se ha chutado de todo entonces ahora resulta que algo que les puede mejorar la cabeza pues está la gente siempre robaban los cubotas en la discoteca a todos los pordioseros por ahí cuando ya se te acababa la páscara ahora te van a poner un chip exacto tiquismiquis tanto Kubernetes y ahora resulta que el tío se tiene que meter un debug ahí un loop y le da cosa vamos a pulsar el botón pero fijo en mi defensa digo que siempre empiezo muy digno en mis dilemas morales yo siempre empiezo como nada eso sí pero a ver vamos a ver cosas que eso y el cambio de roles en ese sentido pero que yo creo que está hecho para que no haya separación yo no sé si es positivo o no pero lo que dices tú para que no haya separación de género es decir en definitiva pues parejas del mismo género puedan reproducirse justamente el spin-off el spin-off de Sam Alman justamente Concepción habla sobre eso en su página web y es que evidentemente van a redefinir el origen de la vida y que parejas del mismo sexo puedan tener descendencia biológica pero que aparece una mosquita muerta el Sam Alman el Sam Alman pero no viste la foto de Asilomar no viste la foto de Asilomar pero si el tío tú no lo viste y la intervención pero es que tú te pierdes un montón de cosas si tú no lo viste si tú ves la foto si tú ves la foto si no compartiría la pantalla buscad Asilomar o Sam Alman y luego si tenéis tiempo de ver la intervención de Sam Alman bueno no da miedito a veces ese chaval nada que ver con Ilya Suskiver que le recomendaría que se rapara porque es verdad que el tío tiene esa entrasa y que es verdad que las tiene muy como como cagadillas y es mejor raparse tío tú no puedes ser el que ha creado una allí y tener ahí el tío se rape y ahí se ponga un look ahí más agresivo me cago en la leche mira la entrevista que estoy preparando la mañana que tiene con el CEO de envidia y ahí está el pobre que dices virgen santísima pero claro luego lo que dice es tremendo y te quitas el sombrero pero chicos rápate ya tan porcura yo creo que quedaría mucho más de CEO ahí a los Steve Jobs que ya está ahora ya sí hasta luego venga Jesús ahora venga chao Jesús al final hemos hablado de inteligencia artificial hemos hablado poco ¿cómo hemos hablado? porque hemos hablado hombre hemos hablado a una cosa ha llevado a otra repercusiones repercusiones de la idea gana la banca va a controlar el relato así que serás feliz aunque gane la banca y ya está no yo lo que veo es hay una cosa y que yo no sé qué va a pasar y es la duda con el tema de lo que defiende ya el Lecun de los modelos abiertos y una defensa a ultranza de Lecun yo entiendo que por valores me lo creo me lo voy a creer pero no por parte de meta ni de coña y luego el tema de los modelos quizás de la virtud de Zuckerberg y el honor de Mark Zuckerberg pero ese tío bueno lo de meta es tremendo yo bueno Sam Alman es un aficionado al lado del Zuckerberg este el Zuckerberg el Zuckerberg bueno yo no quiero decir los personajes más siniestros en árabe suq significa ojo del culo literalmente asjo así que lo puedes decir la gente la gente la gente la gente mira aquí yo creo vamos a hacer un repaso a los CEOs de las Big Tech aquí en esta era de la inteligencia artificial los CEOs han quedado retratados mira el CEO de Apple escucha cuando vuelve un Steve Jobs porque este hombre es muy bueno pero para mantener el paradigma de Apple pero ese hombre van a tener que buscar un CEO que realmente se ponga las pilas en Apple porque Apple no puede vivir de lo que vive eternamente Google el CEO que tiene no me acuerdo como se llama el Pichai muy flojo se le nota que lo han puesto ahí pero que no manda ni en su casa ¿vale? el de Microsoft realmente el CEO del futuro el tío ha demostrado tanto postura como ejecución y es un tío que está ahí no se esperaba nada de él pero ha conseguido llevar a Microsoft al hacer la nueva para mí Apple ¿qué más? Meta Meta el CEO Zuckerberg ¿qué esperamos de Zuckerberg su CEO? ¿qué esperamos de... y voy a incluir a Elon Musk estoy leyendo el libro de Elon Musk que por cierto lo recomiendo la biografía a mí me aburre la biografía X antes pajarraco la compra va por ahí necesita los datos para sus modelos yo qué sé Elon Musk sí que es un buen es un gran líder evidentemente en el lío de la IA y del cloud al saco y de los datos pero vamos se le viene por todas con ese es el que habría que alinearse pero tampoco es un vallillo lo que pasa es que con el poder que tiene alguien es un vallillo yo creo que yo creo que tiene que tener algún rollo con la Amber Heard yo está no sé qué leí yo el otro día si mantienes si aún yo creo no dice no el tío va sobrado el tío va sobrando billetes pero no pero decían que Amber Heard salió en Aquaman 2 gracias a él gracias a él va a salir porque se nos había encargado Warner se hubiera encargado a Amber Heard por todo el escándalo con este con este tío con Johnny Depp con Johnny Depp y gracias a él sale aún en la película y yo creo que tiene un un rollo porque Amber Heard puede estar la tía más tóxica del planeta pero es una belleza de mujer y el Elon Musk que es un tío que es para estar una noche y que te invite a a ti te gusta el sexo tipo mantireligiosa así con una borderline bien loquilla y tal joder Diego Diego esa Premiere sí 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 bueno chicos yo creo que si queréis dejamos para una segunda parte así digamos más temas lamentamos lamentamos profundamente Rear Deeply Concern haberte reventado el programa de la IA se nos ha ido un poco la olla en algunas cosas pero pasa nada pasa nada tranquilos lo dejamos si queréis lo dejamos la segunda parte y bueno vemos vemos aquí no sé si Jesús o habrá más gente y lo vamos hablando vale venga pues un placer y muchísimas gracias por invitar de nada gracias a vosotros por aceptar un abrazo Adel y Diego un abrazo venga estamos en contacto chao amigos y nada muchas gracias a los que habéis estado todo en directo seguramente en diferido habrá mucha más gente hoy un digamos un directo un poquito saliéndose de lo habitual que está un poco un poco también relacionado todo lo que tiene que ver con la sociedad todo lo que las implicaciones de la inteligencia artificial y lo que nos va a conducir y las partes positivas y negativas bueno esto habrá una segunda parte así que nada amigos nos vemos el iba a ser el miércoles al final será el jueves pues será otro otro directo con tema social pero diferente a lo que hemos hablado hoy con la inteligencia artificial así que nada nos vemos el jueves recordar suscribiros para que el canal pueda seguir creciendo y aportando cada vez más cosas nuevas aparte de las mejoras que ha habido que haya nuevas mejoras y nada amigos nos vemos nos vemos el jueves así que nada que tengáis buena noche que descanséis y nos vemos el juego hasta luego amigos chao chau